Pero bueno, pero como estamos chavales, bienvenidos un día más, bueno, podremos streamear hoy tranquilamente o no, podremos hacer hoy streaming normalmente, yo espero que si tío Si ya me iba mal ayer que solo tenía 80.000 de views, hoy será misión imposible, no, si efectivamente, hoy tememos un poco por nuestra integridad, no, del directo Bueno, vamos a intentar hacerlo, vamos a pensar, todo es en positivo, que no se va a petar, ahora se pone en rojo el OBS, ¿te imaginas, cabrón? Nada, vamos a ver qué tal, a lo mejor ya Twitch ha sido considerado y lo ha arreglado, ya lo tiene todo contemplado, ojalá, cabrón, pero lo dudo, eh, aún así, pues vamos a ser positivos Nada, espero que estéis preparados, que estéis con ganas de darle caña al directo de hoy, que hoy la máquina que vamos a estar haciendo va a ser en el nuevo entorno, ojo, eh Ya el Parrot, en un principio, chao, chao, vamos a darle caña en el Arch, y vamos a ver qué tal la experiencia, vamos a ver si va todo bien, si funciona todo correctamente, tal, o si da por culo y tenemos que volver al Parrot Yo he estado probando cosas y tal, y de momento guay, así que bueno, y ahora os muestro un par de cosas y demás, ¿vale? Y nada, la silla todavía no ha llegado, ¿vale? Esto de la silla ya es un chiste Bueno, chavales, vamos para allá La silla, la jodida silla, tío, es que esto ya es un puto chiste, ¿eh? ¡Ojo! Ariane Fox, ¿qué tienes ganas de aprender hoy o qué? ¿Vas a estar hack o qué te pasa? Me secuestraste tú la silla, ¿no? ¿Dichosa? Sí, efectivamente, como para que me llegue rota, cabrón Vamos, me llega rota ya, y es que les cuelo un Ram somewhere que, vamos, se van a enterar, ¿eh? Les hago la de... ¡Ah! 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 Mira chaval, vamos a hacer una apuesta, si el directo se cae, hay un canjamiento aquí de puntos tal, lo repartimos en la puntena que vale la pena. Oye chavales, poco se habla del cacharro de hoy, mirad que interesante. Es un cacharro que trabaja en Twitch explícitamente, presiona este botón y a todos los streamers ahora mismo se les va a caer el directo, menos a mi. Atento, os lo voy a demostrar ahora mismo, fijaros. Vale. Ojo, vamos chavales. Un día más a denigrar, vamos a denigrar el sector ya, vamos pa' allá. Hoy estoy con unas ganas de denigrar espectaculares, eh, hoy tengo unas ganas de denigrar como nunca. Quiero que hoy sea muy desagradable la experiencia, ¿vale? Vamos entre todos a intentar que sea lo más denigrante posible el día de hoy, pa' que cuando critiquen por ahí, pues, que coño, que tengan razón. Ya tengo los pantalones abajo, ahora haz lo tuyo. Yo ya los tengo quitados a UNED, o sea que en ese aspecto estamos jodidos, ¿vale? Gracias por los siete meses, tío. Y por cierto, ManinMar94, gracias por el Prime. Bueno, chavales, pues, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, ¿resistiremos el directo de hoy? ¿Aguantaremos? ¿Hacemos una apuesta? Pero bueno, no, es que hacer una apuesta es un poco rancio, porque me la podéis liar y seguramente todos empezáis a decir, no, se ha caído tal, y luego no se ha caído. Eh, no, canjeamiento de puntos y tal no tiene mucho sentido. Cagamos, pero bueno. Espero que resistamos, tío, espero que la aguantemos y que no hayan problemas. Eh, Nelo86, gracias por el Prime, tío. De momento va perfecto. Bueno, de momento va guay. Eh, ya iremos viendo. Ya si veo que esto se me pone en rojo, pues bueno, ya cambio de servidor. Espero, solamente, si no se cae, es que he seleccionado el servidor correcto donde no están lidiando con el evento. Vete tú a saber si es el de Madrid, si es el de Francia. Creo que estoy en el de Madrid o en el de Francia, la verdad es que no lo sé. Enséñame toda esa silla. Ojo, la Herman Miller. Eh, sí, hombre, coño. ¿Vale? Esta es la Herman Miller, ¿vale? Bueno, ya no hace gracia, ya es que la hemos mostrado en un montón de ocasiones. Pero ahí estaría, ¿vale? Eh, apuesta a la salida de la academia para mañana. No, 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 eso no. Ese tipo de apuestas aquí no hacemos, ¿vale? Eh, Cocos, gracias por el Prime, tío. ¿Cómo estamos, amigo? SNXQQ, ¿qué tal, tío? Gracias por los 7 meses. Pues bien, ahí estamos. Gracias por la sub, chavales. ¿Qué ha pasado con la silla, Tito? Pues gran pregunta, yo qué sé. La deberían de haber traído desde hace tiempo, pero no la traen, pues lo que hay. No iba a salir este mes. ¿El qué? ¿La silla? ¿O a qué te estás refiriendo, tío? No sé a qué te puedes estar refiriendo. Shadow Cat, gracias por el Prime, tío. Uy, ¿se sienten mal de una silla? Yo tengo una silla azulita que no es gamer. Eh, no sé. Yo, muy mala experiencia con las gamers. Vamos a por una ergonómica y veamos qué tal. Bueno, espero que estéis bien en el directo de hoy. Espero que no de problemas, que podamos aprender y tal. El directo de hoy vamos a estar resolviendo otra vez una máquina, pero en el nuevo entorno de Hack the Box, ¿vale? O sea, de Hack the Box. De Arch, coño. De Awesome. Vamos a estar intentando ver si no nos da problemas el nuevo entorno. Quiero también testearlo, quiero probar, quiero ver si funciona todo correctamente o da por culo en algún aspecto. Yo estuve toqueteando, como os dije al principio, y no me ha dado problemas. Pero quiero ver qué tal es el manejo, si hay buena soltura y si no da ningún error. Vamos a ver. Así vamos familiarizándonos con el nuevo entorno. Eh, Guesala, cabrón. Gracias por los cinco regalos de suscripción, tío. Muchas gracias. Se agradece un montón, eh. Cinco regalazos. Ahí, nada. Te fumaste un buen porro, tío. Como diría el Chocas. Vamos, que llegué temprano. Que quiero aprender demasiado, ya que las clases se me... Se me asudan. Jaja, vamos, profetito. Que las clases te asudan. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Se vienen cositas en este directo. Se vienen lags. Muchos lags, ¿vale? Ve a subir el nuevo entorno, dice. Bueno, he estado configurando la Kitty. Os digo las dos últimas cosas que me faltan. Cuando estemos aquí empezando con la máquina. A ver si alguien puede echarme un cable ahí. Me faltan dos cosas. Para la Kitty y todo lo demás ya está configurado. Desde que eso lo tenga, retoco todo el Obsidian. Y me planteo ya el grabar el vídeo para el canal. Así que eso. Ya está casi finiquitado. Estuve aprendiendo también con Kitty a manejarme, a maniobrar y tal. Madre mía, qué guapo, tío. Tiene una de cosas la Kitty. Ahora os voy a mostrar unas cosas que nos van a beneficiar a nivel de movilidad. Está muy guapo, tío. Le puedes meter lo que... Cualquier cosa que pienses puedes ahí toquetearlo. Es una fumada. Perdón mi ignorancia. Llevo dos meses suscritos y no sé qué es un tren del hype. Y no sé para qué sirve. Nada, lo del tren... Hostia. Nivel 4 del tren del hype, chavales. Muchas gracias, ¿eh? Y por cierto. Trackers P. Gracias por la suscripción. Nada, lo del tren del hype es que cuando se suscribe mucha peña de golpe. Pues hay como un tren y ya está, ¿vale? Hay un tren y la idea es intentar que el tren pues llegue lo más lejos posible, ¿vale? Y que retener ahí el tren para que no se vaya. Y si se va, irnos a lo grande, ¿estamos? Gesala, gracias por los ocho meses. Y Armaleta 12, gracias por el Prime. Muchas gracias. Tito, ¿qué pasó con la vulnerabilidad de Chrome? Nada, una que quise reportar sin hacer Responsible Disclosure. Prefería hacerlo del lado ilegal para que dañara a la reputación de la marca y de la imagen. La hice pública y a tomar por culo, ¿vale? Crepex, gracias por el Prime. Y si hackeamos el tren del hype, venga, en Python o en Bash, tío. Cacho de hype, primo. ¿De hype con qué? Con el nuevo entorno, con la silla. Yo tengo mucho hype de muchas cosas, ¿eh? O sea, ¿de qué tienes tú el hype, Coco? El Ibai cada 5 minutos sube 30.000, se viene la death. Ya, tío. Ya en un momento veré el OBS en rojo. Pero bueno, por eso la máquina de hoy he decidido no traerla tan complicada. Hoy es una media, una que involucra Logstash, Kibana, Elasticsearch y tal. Y vamos a estar viendo cómo se numera, cómo explotar una máquina y tal. Y bueno, vamos probando con el nuevo entorno a ver qué tal es la movida. Pero bueno, puede que pete el directo. Puede que pete, ¿eh? Puede que pete porque hay un gran evento hoy. Y ya sabéis que cuando hay eventos, pues Twitch es un poco especialillo, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar no enfadarnos. Yo tengo el hype de la academia. Menudas ganas de empezar ya. Pues yo también tengo hype por la academia, ¿eh? Yo sé que vosotros como alumnos o gente que se quiere escribir, coño, tendréis vuestro hype. Pero yo también como profesor quiero verlo todo operativo, todo funcional, tal. Yo también tengo ganas. Así que bueno, espero que vaya todo bien. Niktori, gracias por el Prime, tío. Grande. Yo tengo... Bueno, eso ya lo había leído. El gran evento es Chile contra Uruguay. ¿El gran evento de qué? Hola, Tito Savitar. He creado una herramienta para encontrar binarios sacados de gtf o bins. Es un script en Python que te ayuda a hacerlo todo desde la terminal, aunque tiene una versión gráfica. Ah, coño. Pues qué guapo, tío. Pero ¿cómo se llama el repositorio? ¿Cómo se llama, tío? ¿Has colado ahí el one-liner de la reverse shell en el repositorio o no? Y nada, pues muy guay, tío. Es buena forma de... de aprender Python o cualquier lenguaje. Viene bastante bien crearte tus propias herramientas. gtf o bins web crawler. A ver. Deja que lo curiose un poco a ver qué tal. Web Scrapper writing in Python 3 to show gtf o bins in a terminal. A ver cómo se ve. Vale, te salen todos los binarios. Ah, bueno. Ah, guay, tío. Pues muy guay. ¿Y cómo lo estás almacenando, tío? ¿Estás parseando todas las jodidas peticiones? ¿O lo tienes todo almacenado ya en el script? Pero me da toda la pereza. ¿El qué? Tengo ganas de ver cómo transmites tu conocimiento ahora que llevas tiempo en Twitch. Y se nota que ha cambiado para bien. ¿Cómo? ¿A qué te refieres, Corpé? Tengo ganas de ver cómo transmites tu conocimiento ahora que llevas tiempo en Twitch. Y se nota que ha cambiado. ¿En qué sentido? ¿Que qué sucedió? ¿Se tensó o qué? En la academia. Ah, vale, vale. En la academia. Que sea yo en Twitch, tío. ¿Qué cojones? Te quiero, eres el mejor. Por favor, me guardaré este directo. ¿Por alguna razón en especial? Bueno, a ver cómo lo estás parseando sin vergüenza. Ah, a pelo. O sea, lo estás parseando a pelo todo. Ahí está, muy bien. Oye, pues no es tan complejo el script. Es escueto. Y directo al grano, ¿no? Para obtener lo que te interesa. Pues guay. Pues muy guay. ¿Dónde está la ReverShell exactamente? ¿En qué parte está tu IP del servidor de Alemania? ¿Me puedes dar la línea? Yo tengo otra como esa en Bash. Pues... Hombre, en Bash es un poco más coñazo. En Python es que te puedes... ¿Qué librerías estás usando? Request, Sys, OS y BeautifulShow, ¿no? Bueno, sí, con esto ya te puedes poner ahí. Ya puedes maniobrar. Bueno, pues está muy guay, tío. Mola. Lo que no veo, lo que echo en falta es el... El DevHandler. Ah, bueno. DevHandler, no. El DevHandler, cabrón. ¿Dónde está el Signal? El Signal.Signal.Signal.Signal.Signal.DevHandler. Candler, cabrón. Si quiero hacer Ctrl-C mientras ejecuto tu programa, ¿qué pasa? Ahí no, jaja, qué cabrito. BeautifulShow, pero se puede hacer Regex. Pero está guay, mola, tío. Eh, muy chuli. Te llevas ahí mi FAB. Estamos. Oye, ¿podríamos hacer un canjeamiento de puntos? De FABs de repositorios vuestros que tengáis y tal. Pues échale un ojo. Que esa no es... Que esa no es la suya. No, esa no es la mía. Ah, ¿cómo? ¿Anónimo? Ah, coño, pues me lié. Eh, Adri Zino. Saludos desde Colombia. Estamos, hack. Un saludito, tío. Un saludito para Colombia. Y gracias por los tres meses. Muchas gracias. O sea, estaba viendo entonces otro repositorio. Me la colasteis ahí. ¿Cuál era anónimo el tuyo entonces, cabrón? Eh, ¿a quién coño le he dado yo FAB? Entonces. Pasa el tuyo y le echamos un ojo. El mejor día de mi vida. Qué cabrón, eh. ¿Cómo te aprovechaste ahí de la situación? Es de un chaval de la comunidad. Sí, el de 0BFXGOS. Qué cabrón, eh. Eh, bueno, pues te vas baneado, ¿vale? Vamos a aplicar un baneo. Y ahí estaría. Arreglado, ¿vale? Por colársela al profesor. Hombre, eso no se hace. Ey, Tito, te veo desde el trabajo. Saludos desde Colombia, Tito. Eh, pues espero que no esté interfiriendo en tu día laboral, coño. Si tienes que hacer cosas, hazla, eh. Hola, ¿cómo estás? Sabitar, ¿cuándo empieza tu academia? Vale. Eh, fue sin querer, joder. Pues me la colasteis bien colada. Bueno, chavales, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Tres meses, Let's Goon. Espero seguir cogiendo hábito y llegar lejos con la ciberseguridad, con la comunidad y contigo. Muy bonito lo que se está generando. Qué guay, tío. Opino lo mismo. Es muy bonito, coño. Y ojalá estés más tiempo con nosotros. Yo, vamos, súper agradecido. Gracias por los tres meses, tío. Feliz sábado a todos, por la puta cara. Eh, bueno, efectivamente, feliz sábado. Lo dicho, antes de que me estéis preguntando, la silla no ha llegado, ¿vale? La jodida silla no llega. Yo no sé si ya es un scam, esto es una estafa. Vamos, el Rengor 56. Gracias por los ocho meses, tío. Se agradece un montón. Y Cameleon 98. Gracias por el Prime. Sábitar, me salisteis por el YouTube de casualidad y no paro de partirme con los clips sueltos. No entiendo una mierda de ciberseguridad y estas vainas, pero me gustaría, la verdad, larga vida altito. Eh, ya, hay muchos canales de clips míos por ahí, tío. Ya últimamente por YouTube. Eh, bueno, yo, los que llevéis, que yo sé que algunos me estáis viendo ahora que lleváis esos canales, que algunos no sé quiénes son. Yo solamente conozco a uno, que lleva uno de los canales que es Cornfield. El resto no sé quiénes son. Pero, los que hagáis clips, lo único que yo agradecería que no hicierais sacadas de contexto. ¿Cómo? Alemán Himor. O sea, ¿cómo? Gracias a ti me aventaré a hacer la CH. O sea, para eso te entreno yo. Día a día. Para que te vayas para la CH de mierda. Me cago en la puta. Eh, que te baneo, eh. Gracias por los cuatro meses, tío. Pero eso no es la forma de operar, eh. Cago en Dios. Nada, gracias por los cuatro meses, tío. Hazte la certificación que te salga ahí de la pinga. No hay ningún problema. Pero eso, los que tengáis canales de clips y tal, que no os saquéis de contexto los clips. En plan, que ya hay veces que digo coñas o movidas y de pronto si se corta, pues puede sonar mal. Eso. Eso es lo único que no agradecería que hicierais. Porque, bueno, yo tumbar puedo tumbar el vídeo. Porque soy el propietario de ese contenido. Y por borrar, puedo borrarlo. Si quiero. Así que, os portáis bien. Estamos. Urricelki, gracias por los cuatro meses, tío. ¿Puedes decir algo de las certificaciones CH y JPT? Eh, sí. ¿Vale? Cuando te preguntaron por tu teclado y dijiste sí. ¿Cómo fue eso, lo del teclado? Nos portamos bien, profe. Más te vale, eh. ¿Quién eres? Eres tú, Ritmática, el que lleva ese canal. ¿O no? Yo soy SaviOnClips. ¿Eres tú, Corpe? Bueno, no sé quién será. Pero, bueno, que no hagáis sacadas de contexto raras. Porque, por ejemplo, he estado viendo el vídeo este de... Bueno, ya sabéis cuál. El de hackean a Savitar en directo. Y que no me han hackeado, coño. Que era mi pareja controlando las luces. Madre mía. Ese vídeo está teniendo cierto bombo. Y las respuestas de la peña, vamos. Dejan mucho que desear. Facundo Capua, gracias por la suscripción, tío. Prolongación de suscripción, muchas gracias. Sí, bebé, pero solo subo partes graciosas, nada fake, cosas que te pasan. ¿Ves? Eso sí. Eso está guay, tío. Sí, ese vídeo tiene más de 100.000 ya. 110.000, es que no entiendo nada. Hackean a Savitar en directo. Y no me hackean. Y la peña en el chat, como diciéndoselo. Tiene bien merecido, tal, por no sé qué. Y en plan, cabrón, ¿qué estás hablando, tío? Si es mi pareja controlando a través de la Wi-Fi los focos. O sea, ¿qué cojones, tío? Ehm... White Dragon encontró la vulnerabilidad del Tito. Pues no sé, tío. Aún no me siento preparado para la OSCP. Lo haré tan pronto como pueda. La escuela y el trabajo me absorben mucho. Bueno, tío. Recuerda que no hay una cuenta atrás. No hay un contrarreloj. La cuenta atrás nos la ponemos nosotros mentalmente. Para tratar de hacer las cosas ya. Ya de ya. Pero realmente hay tiempo, ¿eh? O sea, tú deja que el tiempo vaya... Que pase el tiempo que tenga que pasar. Destina a cada cosa el tiempo que tú consideres. Y ya cuando toque, pues toca. Ajá, ese vídeo me lo creí. ¿Pero qué te creíste? ¿Tú cómo lo interpretaste? ¿Que me hackeó alguien del chat? ¿O cómo lo interpretaste, tío? Hackeos cuando dejen tu cuenta bancaria en cero. El resto son mierdas. Bueno, no sé si MMDS es mierda. Hoy he estado haciendo la máquina validation. Que daba problemas con el Warp Suite. Y he visto que el problema estaba en una cookie de sesión que te hace en el CEN. Para los que la vayáis a hacer, que os fijéis en eso. Y si metéis la cookie de sesión en la... En la request funcionará bien. La máquina validación. Estas de las primeras que habíamos hecho, ¿no? SQL Injection, Error Basset. SQL Injection to RC into Outfile Information Leakage. Y dices que daba problemas el Warp Suite. Pero a mí me dio problemas el Warp Suite. ¿O no? No me acuerdo, ¿eh? Hace tiempo que, bueno, ahí tenéis el GroiTab. Pero, nah, pues gracias por el aporte, SadisGamer. Si alguien tiene algún fallo de algo, pues por ahí lo sabe, ¿vale? Bueno, chavales. Vi ese video y pensé de que alguien que vivía contigo te estaba troleando. Bueno, mi pareja. Que vive, bueno, conmigo y está en la planta de arriba. Carlos Tronza. Gracias por el Prime, tío. Bueno, chavales. Pues con respecto a la máquina de hoy. Si el directo no da problemas, que de momento estoy sorprendido. Llevamos 20 minutos y va ahí de puta madre. Nada de lujo. Hoy vamos a estar haciendo esta máquina, ¿vale? La máquina Highstack. Y vamos a estrenar el nuevo entorno de trabajo. ¿Estamos? El nuevo entorno en Arch. Vamos a hacer nuestra primera máquina, que va a ser Highstack con el Arch. He retocado algunas cosas. Ya debería de estar todo medianamente operativo. No debería de dar problemas. Espero que os mole. Si no os mola, pues a comerse los mocos. Porque va a ser, por lo menos, mi nuevo entorno, ¿vale? Y algo que cada uno, pues, tenga el suyo. He hecho algunas modificaciones bastante chulas. Y nada. Ahora os lo muestro. De momento vamos a esperar a que la gente vaya entrando y tal. Y bueno, que me vayáis diciendo cómo va todo, ¿no? Se me pone dura cada vez que veo tu entorno. Bueno, yo después de mostrarlo ayer, por Twitter también y por... Bueno, por Instagram, por Discord. Algunos diciendo que lo queríais tener, ¿no? Que... Hola, Tito. ¿Qué tal? Saludos desde Bolivia. Ahí vamos otro mes más acompañándote y emocionado por conocer el nuevo entorno. Estamos, Hack. Vamos. Nada, tremendo. Hans Joel. Pues gracias por la suscripción, por los cuatro meses. Y más te vale, tío. Más te vale que estés, Hack. Porque es que de lo contrario... Te meto un ban que te cagas, ¿vale? Nada, gracias por la suscripción, tío. Entonces hoy veremos mucho el comando sudo Pac-Man. O ya tienes muchas herramientas instaladas. Nada, ya están todas instaladas. De hecho, os voy a mostrar también... En caso de que queráis instalar un conjunto de paquetes de Black Arch o tal. Pues está todo sincronizado y tal. Ya lo veréis. Ya veréis qué tal. Pero nada, que es de los más bonitos que he tenido durante estos siete años. Es el más bonito hasta la fecha. Y me encanta. Ya siete meses con el hacker más crack del mundo, tres. No, hombre, eso no. Ese es Chema Alonso, cabrón. Necrofir, no te confundas, ¿vale? Yo soy el hacker humilde, ¿vale? El hacker más crack tal, ese es Chema Alonso, ¿vale? Que veo que hay la gente ahí y se confunde. Gracias por la suscripción, tío. Gracias por los siete meses. Tito, ¿te llegó la silla? Llegó un pico... Un poco tarde al stream. Sí, estoy sentado en la nueva silla, ¿vale? Es una locura de silla. Está muy, muy guapa. Tito, te he dejado de practicar ciberseguridad y quiero retomarlo. ¿Qué me recomiendas hacer o por dónde empezar? Pues empieza por estar en nuestros directos siempre, tío. Máquina que haga, máquina que tienes que escuchar, que asimilar conceptos, tomar muchos apuntes. Como algunos hacéis que tenéis vuestro blog de notas y os ponéis ahí a tomar notas, que me habéis pasado fotos por Twitter a veces que hemos reaccionado y tal. Así. En plan, con tope, tao. A que luego tú, por tu cuenta, cuando la termine, intentes hacerla. O sea, te ves el resubido aquí en Twitch o lo ves en el canal secundario y chimpum. ¿Eso quiere decir que Chema Alonso no es humilde? No, no, no. Claro que es humilde, coño. Ambos somos humildes, pero en cuanto a crack respecta, pues Chema le da más al crack, ¿vale? Eso es normal. ¿No se te ocurre que cada vez se acumula más información y no te da tiempo a actualizarte? No, porque a más prácticas en un principio no debería haber... Un fuera de contexto, efectivamente. ¿Ves? A eso me refiero. Esto bien cortado es que se puede liar, ¿eh? Cuidado. Mucho cuidado con eso, ¿eh? Tito, ¿qué piensas sobre Herman Miller? Sobre Herman Miller no te puedo decir nada porque no me ha llegado a la silla, pero sobre Amarna Miller sí que te puedo dar un poco mi opinión, ¿vale? Al respecto. Y tus notas son muy extensas, ¿y qué tal las tienes? Yo la verdad es que las notas las tengo aquí, tío. Es que de tanto practicar ya las tienes interiorizadas todas. No tengo que estar tomando apuntes ni pollas. Todo lo tengo en el cerebro. Ahí metido y poco más. Hola, tito. Yo puse lo del Pac-Man en la Poli Bar del BC Punk y queda bastante bien. ¿Me perdonas por llegar tarde? Venga, pues te perdono por haberle metido el Pac-Man. Gracias por el comentario, por la suscripción y decir por la puta cara. Bojack07, gracias por el año, tío. El añaco. Ahí, tremendo, tío. Muchas gracias. ¿Qué opinas del antivirus McAfee? Es una mierda, ¿vale? ¿Para cuándo la academia Liv Hasmim? Pues pronto, tío. Esperemos que el mes que viene ya pueda estar la academia de Liv Hasmim. Vamos a ver. La verdad que con todas las cosas que han pasado en comunidad, aquí se podría hacer un montaje que flipas. No lo voy a hacer a menos que quieras. No hay huevo. Scorpio, no hay huevo. Si quieres, hazlo, tío. Por mí no hay ningún problema y reaccionemos ahí todos juntos. Buenas, titos. Hoy cumplo 20 añitos. Empiezo nueva década. Ojo, pues Capitalist. Bienvenido a la edad de los 20 años. La edad donde más arriesgar. Donde más tienes que arriesgar. La edad en la que más tienes que arriesgar. De los 20 a los 30, donde más tienes que fracasar. Tratar de... Bueno, fracasar. En plan, sin miedo al fracaso, ¿sabes? En plan, fallar. Cometer errores. Tener cosas que te salgan bien. Proyectos que fracasen. Que tengan éxito. Pues ahí, tío. Ahí métele toda la caña que puedas. Y a muerte ahí. Si tengo que fracasar más, mejor me muero. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Yo ayer fracasé. Fracasé en dos cosas. O sea que, joder. Empezamos la semana muy turbia, pero bueno. ¿Pero no seas una persona, amigo, que no apruebo la ESO y afortuno en la vida laboral? Uf, eso ni idea, tío. Eso no tengo ni idea. Yo muchas de las amistades que tenía en el instituto no mantengo casi ninguna. Hablar... No, es que ninguna. No mantengo ninguna. Alguno que otro lo sigo en Instagram y tal, pero mantener la relación del instituto. Gente que creías que era tu amigo, pero no era... No son amigos, son compañeros de vida. Tienen pinta, compañeros de instituto. Sí que es cierto que ya perdí el contacto con ellos. No sé qué pasó con cada uno de estos, pero bueno. Cada uno hizo su vida. A algunos les fueron bien. A otros les fueron bastante mal. A algunos están en la cárcel también. No por temas de hacking, sino por movidas de droga o cosas raras, tío. Incluso uno que mató a su familia, que una vez os lo comenté. Pero bueno, pues yo qué sé, tío. Que cada uno haga lo que quiera. Hoy Will Smith devolvió el Oscar, tío. ¿Qué dices? ¿Devolvió el Oscar Will Smith? Eh, hostia. ¿Y cómo veis eso, tío? ¿Cómo lo veis ese actor? Que haya devuelto el Oscar. Confirmadme eso. Eso no lo había leído, eh. Lo devolvió. Bueno, pues sí es verdad. Ah, pues lol, tío. El cambio de entorno y distro es influencia de Antonio Sarossi. ¿Me preguntáis mucho eso? Antonio Sarossi no tiene nada que ver con mi entorno. Él no ha creado ni BC Pound, ni Qtile, ni nada de estos entornos. Yo llevo usando este entorno desde hace seis años, más o menos. Y a mí Antonio Sarossi no me ha influido en nada. Él no ha inventado ni el BC Pound, ni el Awesome. Esto lo utiliza un montón de peña porque es muy bonito. Y si te encanta la personalización, pues le puedes meter ahí un nivel de configuración tremendo. Pero no por ello. Es como decir, oye, tú usas Linux. Eso ha sido por influencia de Linux Torvalds. En plan, es súper absurdo. Chema Alonso ha sido el mayor hacker español. Ha sido y es. ¿Vale? A día de hoy es. Que te quede claro, ¿vale? Tito, sobre los clips sacados de contexto, la mayoría de personas mentalmente funcionales lo ven y se dan cuenta de que es humor o sarcasmo. Solo queda reírse de las personas que tiran hate creyendo que es verdad. Estaría gracioso reaccionar a esa gente y reírnos de ella. Bueno, yo justamente hoy me metí en el canal de un chaval que había puesto algo raro para ver qué es lo que hacía y tal. Y tenía un vídeo de no sé qué de phishing, de una herramienta súper random que era en plan... Nada, una movida. Y le puse un comentario y le puse, oye, qué buen vídeo. Desde mi cuenta principal. ¿Estamos? ¿Nada de cuentas secundarias? No ha devuelto el Oscar, son noticias y blogs que pidan que lo devuelva. Ah. Pues chavales, coño, cuidado con las fake news. ¿Sabe quiénes son tus mejores mentores en el hacking? Saludos desde Perú. Pues, Seth Bellringer fue una de ellas. Y... Y Relay Raid. Esas dos, la verdad, es que son las altas influencias que a día de hoy sigo mirando bastante. Y ya con eso, pues, pa' adentro, ¿vale? Hostia, ¿escucháis mi barriga? Esa es mi barriga, tío. Oye, Tito, ¿pa' cuándo la psicóloga? ¿Y qué habrá pasado con el chaval que se quería suicidar? Espero que esté bien. Coño, espero también que esté bien. A mí me dejó con mal cuerpo ese día. Y nada, la psicóloga, pues, pa' pronto. Vamos a ver en qué punto... Tengo que ponerme en contacto con alguna. Alguna que haya aparecido en medios y tal y sea de confianza. Y a ver qué tal. Hola, Tito, ¿cómo estamos? Por acá todo bien. ¿Has usado FUF en vez de UFU? Lo actualizan más seguido y es un poco más rápido. Está hecho en Go. La sintaxis de los parámetros es más o menos lo mismo. Sí, la hemos usado también. La de FUF la hemos usado, pero pa' Go yo prefiero tirar de GoBuster, en tal caso. Más que tirar de esa herramienta FUF. Pa' Go ya está GoBuster, que creo que es ciertamente potente. Pero bueno, cada uno ahí puede usar la que quiera. Saitar, me preocupa tu alto conocimiento en actrices B. Potenciales, ¿no? En actrices potenciales. Bueno, coño, es que yo llevo tiempo dándole mucha caña a esa pata. Es otro de mis dones ocultos. Y, coño, yo estoy muy informado en ese aspecto, ¿eh? En el tema de las actrices potenciales es la clave. Ya sale el vídeo del entorno. Ahora mismo, por decirlo, ya salió. Se acaba de publicar en mi canal principal, ¿vale? Y tú sabes, entre Xef y Ava, Ava Adams, ¿no? Te refieres, ¿quién puede sacar un buen conejazo al parámetro menos pene? Hombre, Ava Adams tiene más experiencia. Hola, Tito. Gracias por todo lo que compartes. Un gran saludo desde Buenos Aires. Ojo, Logares Billet. Gracias por la suscripción, tío. Gracias por los dos meses. Nada, se agradece un montón. Y un saludito para Buenos Aires. Para Argentina. ¿Sabes qué has comido? Estás como inflado. ¿Cómo que estoy inflado, cabrón? ¿Estás llamando gordo? Bueno, puede ser, tío. Yo hay algún día en el que por cómo, cómo y cómo me alimento... Yo sé que tengo un sistema que digiere rápido el alimento y lo caga rápidamente. Pero va a llegar un día en el que me empieza a pasar factura y vaya a engordar como un cabrón. Porque ingiero una de mierda. O ingiero, no sé cómo se dice. Una de mierda. Que vamos. Claudia Nicolás A. Es psicóloga. Échale un vistazo a ver si te gusta. No, vale. Tengo novia. ¿Cuántos hemos ido al canal de YouTube a ver si está el vídeo del entorno? Cabrón. Bueno, en fin. El Mario XZ. Gracias por el Prime, tío. Tito, ¿cuál fue tu peor frustración a superar en seguridad informática? Mi peor frustración fue cuando en el primer curro que iba a tener no me cogieron. En plan, cuando me rechazaron, cuando cogí la llamada, tal. Oye, el equipo técnico no quiere contar contigo, tal. Eso me dolió. Pero es como, por ejemplo, ayer que nos rechazaron la máquina de hack de box. Para el que no lo sepa. Pues bueno, tío. A mí todo esto me refuerza. Me permite estar más sabiendo que se puede mejorar siempre. Que cada día tienes que tratar de ser la mejor versión de ti mismo. Y que no siempre es suficiente. Bueno, ayer di ya explicaciones. Ayer en el directo lo expliqué todo. Tres meses con este crack. Gracias por todos tus conocimientos, profe. Encontrarte en YouTube cambió mi vida. Eres el amo. Oye, qué cosas más bonitas. Catroner, coño. ¿Qué estás cachondo? Gracias por los tres meses, tío. Por la sub. Muchas gracias. Bueno, ayer lo comenté eso en el canal de... Bueno, aquí en Twitch, en directo. El que nos rechazaron la máquina tal. Y una explicación larga y tendida. Pero eso... A mí todo eso me refuerza. Es una forma de hacerte ver que no es suficiente. Y que tienes que estar todavía dándole mucha, mucha más caña. O sea que en un principio está guay. ¿Qué opinas de mi mayor referente para el OSPF? Sea Abella Danger. Es una buena, profe. Hostia, pues la Abella Danger esta no la conozco, ¿eh? Abella Danger. Puede que la haya visto, ¿eh? A ver. Abella Danger. Abella Danger. La acabo de buscar y me sale un futbolista. ¿Quién es este? Ah, no, vale. En imágenes. En imágenes es la clave. Ah, sí, la he visto, la he visto. Hombre, coño. Está claro que la he visto. Sí, ella pilota mucho la pata de buffer overflow, ¿vale? Ella le da mucha caña al ROP y a los gadgets y tal. Es muy, muy crack. Tiene vídeos en YouTube, ¿eh? Explicando cosas y demás. Tito, ¿cuándo nos compartes tu máquina? Sería bueno que pongas alguna de tus máquinas en la academia. La máquina en sí no te la voy a compartir. Y también te digo, si hay alguien que se lo monta todo y os la comparte, bastante tontos, tienen que ser aquellas personas que se la descarguen porque estás descargándote la máquina de una persona que te la ha configurado toda pero que no sabes si te ha metido una tarea Chrome o si ha inyectado un rollo que te puede monitorizar o movidas del estilo. Yo no me descargaría máquinas de fuentes desconocidas a fin de cuentas. O sea, de un drive de un chaval random que te comparta una máquina, quien se descargue esa máquina es gilipollas, es lo que hay. O sea, que en ese aspecto yo lo haría todo desde cero, tío. Europa F4, gracias por el eurito, tío. Y Lucifer, bueno, hoy hay que tener cuidado con el de arriba porque el de arriba nos puede tumbar el stream, ¿vale? Que se está liando. ¿Cuántos espectadores hay en el evento ese? ¿Cuántos son? Que yo no lo puedo ver aquí. Y nada, gracias por los 100 bits, tío. Y bien, hoy me siento con la vista un poco irritada, pero 200.000. Hostia, cabrón, yo no sé cómo esto está aguantando. O a no ser que Twitch ya lo tenga esto bien contemplado, pero joder. Hoy hay que estar agradecido con el de arriba, ¿eh? Quien no está agradecido con el de arriba, esto se va a ir a tomar por culo. Cuando publiques en un drive la máquina que hiciste con tu pareja, ¿nos vas a dar solo un día para tratar de resolverla o unos días más? Hombre, yo diría un día. Yo diría un día, dos días y ya es suficiente, ¿eh? Tito, cuando te dicen el de arriba se refieren a White Dragon. No, 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 ¿qué cojones? No, el de arriba no tiene por qué ser White Dragon, ¿eh? El de arriba es Jesucristo, siempre, ¿vale? Bueno, chavales, pues qué, le damos caña. Nos ponemos ahí a jiquear en el nuevo entorno. A ver qué os parece. Ya os mostré ayer el entorno y subí un vídeo al canal secundario. Esta vez no voy a hacer un... Un walkthrough íntegro por el entorno. Simplemente vamos ahí ya a darle caña. Pero, Tito, hosteo tu máquina en la academia. No, no, ¿qué cojones voy a hostear esa máquina ahí, tío? Eso lo subiré en el drive, os la descargáis y chimpum. Que voy a subir esa máquina. Mi plataforma no es de eso, tío. Hola, Tito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy no tuve clases. Ah, pues qué sinvergüenza, ¿no? ¿Podemos hacer alguna vez tu máquina? Sí, 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 yo os la pasaré, yo os la podríais descargar y luego haré un streaming en directo y os la explicaré. Toda íntegra, ¿vale? Con mi pareja. Otro mesecito más por aquí. Jasmanets, ojo, gracias por los cuatro meses, tío. Oye, chavales, muchas gracias por las suscripciones, coño. No sé ahí qué os pasa, pero muchas gracias. Hoy instalé Arch, pero no sé qué escritorio usaste. Ni la barra con Pac-Man ni nada. Ajá, cuidado, ¿eh? Bueno, yo desde que vi... Desde que visteis el entorno, joder, habéis dicho varios que queréis tenerlo y tal, pues me alegra. Muy, muy guay. Bueno, chavales, pues vamos para allá. Vamos a darle caña a la máquina de hoy. Antes que nada, no os asustéis, ¿estamos? Este es el nuevo fondo de pantalla que le he metido y os explico por qué. Os explico por qué, que igual habéis dicho, hostia, Sabitar, ¿qué eres ahora? Eres aquí... Iba a decir Ocupa, por la puta cara. Otaku. ¿O qué te pasa? Bueno, este fondo de pantalla es para que recordéis, básicamente para recordaros, que o puedo ser vuestro amigo, o puedo ser vuestro enemigo. ¿Estamos? Es para recordároslo, simplemente para que lo tengáis ahí en cuenta. Así que ya con esto, ya podríamos empezar y sin ningún problema, ¿vale? Eccalsfe, gracias por la suscripción. Ocupa, iba a decir, por la puta cara, tío. Por la... Ocupa, ¿qué cojones, tío? Yo no sé en lo que estoy pensando, me sé. Vamos a cambiar a la categoría de ciencia y tecnología. Bueno, chavales, recordad, el tema del pack mental, la coña divertida y toda la vaina, que, bueno, ya os lo expliqué esto todo ayer. Tenéis un vídeo en mi canal secundario donde os lo explico todo. Así que, bueno, ¿y qué dicen las letras al lado de la chica? Eh... Hack4U, ¿vale? Eso es lo que pone. Eh... Y jazmanets, creo que te lo dije, gracias por los cuatro meses. Ah, por cierto, ya le pude poner el logo de Hack4U. Lo cómodo, cabrón, es que todo esto va por imágenes, no va por iconos. O sea, que en ese aspecto, si tú te metes, por ejemplo, en el directorio config, awesome, themes, en assets, pues yo, por ejemplo, las mierdas que tengo aquí puestas son esto de aquí, iconos, es una imagen, tal cual, le puedes meter lo que te salga de la polla. Le haces aquí un kitty, kitten y cat, a awesome, por ejemplo, y este es el logo, que es el que está ahí. Pues igual que esta imagen, le pones otra cualquiera, tú puedes aquí poner imágenes, eso es lo cómodo, no es como la polibar esta que tenemos, que funciona de otra forma totalmente diferente. Y bueno, pues, a partir de ahora, ya no vamos a estar utilizando el Tmux este, recordad que ahora vamos a estar tirando de kitty, que tiene el multiplexor este chungo de gestionar las vainas y tal, davidcn1203, gracias por el prime, tío. Y bueno, tendríamos la vpn por aquí, por aquí tendríamos siempre la información de la máquina, de forma que ahora abajo, si no recuerdo cuál es la IP, pues ahí la puedo ver, mdcat es para leer e interpretar markdown, en un archivo de texto y tal, y bueno, pues la máquina de hoy es esta, la máquina high stack, que es una máquina Linux, de dificultad fácil, e involucra estas temáticas. Así que nada, yo he estado probando y tal, a ver si va todo bien, y en un principio va de puta madre, así que vamos a ver. Madre, esto está demasiado guapo, hermano. De todas formas, también hay una cosa muy guapa de la kitty, que es que fijaros, recordáis que si yo, por ejemplo, quisiera copiar esto, surge este pequeño problema, que se me copia esta mierda de la izquierda, pues yo definí un shortcut, que haces control alt, seleccionas, y fijaros que cómodo, que te mantiene la misma línea, tío, y eso está de puta madre, para seleccionar, y copiar lo que te dé la gana. Además, que tengo una triple clipboard ahí, que le configure, por ejemplo, si te seleccionas esto, haces F1, te seleccionas esto, haces F3, te seleccionas esto, haces control shift C, y por ejemplo, te abres un test.txt, y fijaros, control shift V, este es uno, F2, este es otro, F4, este es otro, vamos, lo puedes configurar, una puta fumada, le puedes meter una de cosas ahí, recordad que este tema de N-Beam, es el que os había mostrado, que estaba muy muy chulo, y bueno, todo esto ya lo veréis en el vídeo, del entorno, cuando lo suba a YouTube, y vamos a ver que tal, estamos, de momento os dejo con el hype, os dejo con el hype, para que cuando salga, pues petéis ahí el vídeo, y os apetezca, pues montarlo por cuenta propia, vale, y nada, hay muchas cosas más, hay muchas muchas cosas más, recordad que como no es T-Mux, aquí funciona todo un poco diferente, de hecho, control shift R, tienes el taller, el shorter, se configura todo de una forma un poco diferente, es más coñazo en ocasiones, o por ejemplo aquí, wider, narrower, pero bueno, no es tan complicado, a fin de cuentas, por ejemplo, imagínate, estás aquí, puedes hacer un window shift Z, que lo configure para que haga un zoom, window shift Z otra vez, y puedes, igual que el T-Mux, pero desde aquí, y está bastante guay, esta ventana, la puedes mover por ejemplo para atrás, puedes hacer un punto, y fijaros como scanning, la que está en verde, siempre va a ser en la que estemos, actualmente, vale, aunque las puedes ahí cambiar y tal, esta la puedes mover para arriba con backward, con forward, es igual que un T-Mux tío, pero todo es de Kitty, y entonces ahorita, ¿y esa IP de abajo cómo la colocaste? Nada, tú cuando te creas una nueva ventana, control mayúscula, alt T, y le cambias el nombre, por ejemplo, set and solve, y ahí está, tú le pones el nombre que quieras, y chimpum, en un principio, así que nada, chavales, pues le damos caña a la máquina de hoy, y vemos qué tal, a ver si os mola, ¿cuántas horas le metiste neta al entorno entre investigación y curro? me ayudó también Blayon, pero estuvimos una semana y pico ahí dándole caña, la letra y el fondo azul no cuesta de leer un poco, tendría que encontrar un pelín más, ¿no? yo la leo de puta madre, o sea, la fuente se lee espectacular, que es lo que no ves aquí, o te cuesta distinguir, cabrón, hay algo ahí que no llegues a visualizar, se ve de puta madre, ¿no? qué pesado, jajaja, con que no se lea, se lee de puta madre, tío, de todas formas, tú esto lo puedes configurar como quieras, eh, también, y bueno, eso, el entorno, el esto, el fondo que estáis viendo es para eso, para que recordéis que puedo ser vuestro amigo, o también puedo ser vuestro enemigo, y os cuelo un ransomware que te caga, ¿vale? ¿En el Excel tienes la máquina de qué hoy? Ah, que la máquina de hoy es media, ah, no me jodas, en serio, tío, yo es que no sé de dónde coño leo las dificultades de las máquinas, tío, yo creo que las cambian, porque las leo de dos sitios diferentes, y me da que las cambian, cabrón, la pantalla de bloqueo es esto, eh, esto, fijaros que son, it is 20 to 8, quedan 20 minutos para las 8, y en función del tiempo, lo que quede y tal, pues recordad que esto se va poniendo en blanco en los caracteres que correspondan, para definirte la hora, y nada, lo desbloqueas, y ahí te lo desbloquea, que eso está guay, eh, ayer ponía lo mismo, coño, porque arrancamos en la misma hora, y os lo mostré a la, en, a la misma hora, en un principio, oye, es lo mismo que la última vez, eso está roto, como que está roto, cabrón, eh, bueno, fijaros, cuando sean las y 50, que queden 10 minutos, en vez de poner 20, va a poner 10, si queréis luego, pues lo vemos, ah, decís la hora, que está una hora atrasada, ya, bueno, eso luego lo, ya lo cambiaré eso, eso es lo de menos, ahí me sudo la polla la hora, pues nada, chavales, vamos a darle caña a la máquina de hoy, que es esta, siempre vamos a tener una ventanita, donde ver cuál es el nombre de la máquina, la información y tal, así que eso, high stack, y esta es la IP, vale, que la vamos a ver en todo momento, aquí abajo, que también podéis seleccionarlo, eh, sin problema, así que bueno, ¿cómo empezamos? pues como siempre, no, recordad, nos vamos a crear un directorio, que se llame, vamos a, me parece que ni siquiera te borra el histórico esta mierda, creo, porque todavía no lo he configurado eso, creo que, ah no, sí, sí que te lo hace, creo que en root también, eh, vamos a borrarlo también por si acaso, en un principio, en cuanto a, la consola respecta, cuando tú estás en un directorio de trabajo, y te abres una ventana aparte, te mantiene el directorio, lo único que tengo que mirar es, cuando estás como root, si te abres una nueva, ahí te deja como el usuario no privilegiado, y te mete en la raíz, tengo que ver simplemente ese fallo, como es que se hace para, para que no te haga esa mierda, ciertamente se ve un poco más pequeño que antes, cuesta un poquito de leer, si le pudieras subir medio punto a la fuente, genial, no, vale, gracias por los 500 bits, tío, de hecho tiene el mismo tamaño de fuente, es la misma, 13, nuestro otro entorno también tiene 13 de fuente, total, de tamaño, o sea que es la misma, el mismo tamaño de fuente, lo único es recordar, si tenéis un monitor pequeño, lo vais a ver pequeño, si tenéis un ordenador o una pantalla grande, lo vais a ver guay, DavidCN1203, gracias por el Prime, y Kalsle, gracias por la suscripción también, no entiendo por qué se le quejan de la fuente, si queréis la puedo aumentar un poquito más, pero es que no tiene ningún sentido, no tiene sentido, pero bueno, podemos aquí decirle, oye, la fuente 14, a ver si con 14, lo que pasa es que tengo que reiniciar también, otra vez todo esto, y coño, lo dejé desplegado y tal, nada, no toquéis la polla, vamos a dejarlo ahí en 13 mismo, que 13 está de puta madre, si no os compráis una pantalla más grande, ya tomad por el culo, se te ve perfecto, se ve de puta madre tío, te estoy viendo en una tele de 65 pulgadas, se ve bien, pues ya ves tío, es que somos miopes, y tenemos internet de cartón en lata, pues ya ves tío, como como, si la tenemos pequeña, lo veremos así, o se es proporcional a nuestro tamaño, justamente, efectivamente tío, se ve bien, es porque van desde el móvil, y quieren un 2K, pues no me veáis desde el móvil tío, si vais desde un portátil, se ve bastante bien, y ponedme en pantalla grande, porque a lo mejor tenéis el chat puesto, y si tenéis el chat puesto, normal que no veáis bien la letra, si lo ponéis todo en pantalla completa, se ve de puta madre, pero hay fuente, no, aquí no hay nada, esto es una pantalla vacía, vale, bueno chavales, pues vamos para allá, vamos a darle caña, en este punto, yo lo que voy a hacer, es que bueno, como siempre, me voy a crear un directorio, que se llame como nombre de la máquina, que en este caso se llama, no, hawk, que hawk, heistag, vamos a crearlo, vamos a meternos, icon mkt, que es una utilidad que tengo previamente definida, en la zshrc, ya sabéis, que es esta función de aquí, bueno, tengo que retocarla de hecho, porque nos va a crear 5 directorios de trabajo, y no es la, o sea, 4 que diga, y no es la idea, son 3, pero bueno, ya sabéis, lo tengo previamente definido en la zshrc, y esto hace pues, que se nos creen estos directorios de trabajo, yo me voy a meter en el directorio enemap, y en este punto, pues vamos a comenzar con la fase de reconocimiento, vamos a ver si la máquina está activa, así que le voy a lanzar una traza ICMP, ahí se le acabo de lanzar, y la máquina está apagada, bueno, puede que en un rato se encienda, recordad que mi laboratorio es un poco especialillo, lanza un ping, y si me responde, al toque se debería de ir encendiendo, vamos a esperar un poco, está tardando lo suyo, tengo la VPN activada, no, si, en un principio si, pues nada, vamos a esperar un poco a ver si arranca, era la 115, ¿no? si, pues nada, vamos a esperar un ratito, eh, patán 11, gracias por los 100 bits, tío, eh, profe, se extraña el set target, bueno, pero aquí de todas formas se ve la IP sin problema, pues, a ver si va a ser entonces problema esta vez de la VPN, más que lo de la máquina, vamos a volver esto a arrancarlo, ahí está, y, ¿es la 115 o estoy yo flipando? es la 115, ¿no? la 10, 10, 10, 115, 115, eh, sí, en un principio sí, pues, vamos a esperar un poco, escape, escape, vamos a probar con su, no, tampoco, pues nada, vamos a darle un tiempo a que, si no la reinicio yo desde el panel de hack de box, que se ve que la máquina se ha quedado un poco, pachucha, ¿no? ¿qué cojones le pasó? a ver, sign in, y venga, aprovechemos mientras se reinicia, y os hago el puñetero favor de aumentar el jodido tamaño de la fuente, pero que aún así la fuente, eh, coño, ¿qué estáis? putos ciegos, ¿a qué os pasa? la fuente se ve de espectacular, eh, lab moderation, eumot, dejad que arranco de nuevo la máquina esta, ¿está encendida? ah, ya responde, vale, pues nada, pues no arranco nada, pero a ver, os hago el favor, os hago el favor este, de, dejarlo todo operativo, que tocada de polla, eh, madre mía, con una fuente de, de 14 arranca, no, una de 14 es muy muy grande, eh, hostia, que ahora vamos a abrirlo con el N-Beam, ¿no? una de 14 es muy grande, yo, ah no, 14, sí, vale, pues una de 14 está de puta madre, vamos a probar ahora, ahí, estamos putos ciegos ahí, o ahí lo vemos ya todo bien, da la impresión de que la fuente es pequeña, es que da la impresión, pero no es pequeña, mucho mejor Tito, ahí, nada, aplausos en el chat, eh, madre mía, el profesor aquí, que he considerado, madre mía, se ve muy grande, ¿no cabrones? se ve muy grande, ahora, la pongo un poquito más chiquitita, ¿no? la pongo, le pongo una fuente de un 8, mejor, vale, pues nada, vamos a dejarlo así, lo que pasa es que, joder, es muy grande, eh, pero bueno, si es por vosotros, yo me sacrifico, y trato de adecuarme, bueno, pues nada, vamos a hacer aquí un sudo su, vamos a poner la contraseña, vamos a hacer aquí un open vpn, nos vamos a conectar al vpn, control shift t, vamos a esta primera ventana, a renombrar la vpn, y esta de aquí, va a ser la nuestra típica, que se suele llamar scanning, ¿no? scanning, bueno, más que scanning, en esta me gustaría tener en todo momento la información de la IP, que es la 10101015, y en otra nueva, ahí ya pues procedemos normalmente, que sería scanning, ¿no? por si las moscas, en el escritorio, eh, tengo un directorio info, que ahí es donde tengo toda la información de la máquina, con mdcat puedes abrirte este archivo markdown, eh, heistag.md, y, en un principio, la imagen, no sé dónde la tenía, la imagen no recuerdo dónde la tenía, ¿dónde tenía yo la imagen, tío? Para ver la información de la máquina, eh, no me acuerdo dónde estaba, debería de estar aquí, bueno, pues le lanzamos el mdcat, ya tomo por culo, bueno, me tendré que ir adaptando también, porque el entorno este, como es una kitty y tal, y hay cosas que no controlo del todo, puede que en ocasiones cometa equivocaciones, pero bueno, eso es lo de Mena, vale, sudo su, y listo, bueno, podemos empezar ya entonces, ¿o no? eh, Nerofe, gracias por la suscripción, Tito, mi novia se pone celosa de ti, porque no le hago caso, bueno, pero eso está bien, ¿no? Eso es un punto de inflexión en la relación, y Jerovich, gracias por los 500 bits, tío, a ver, Sabi, te quiero mucho, pero no seas cabrón, según las fuentes cambia de tamaño, una 13 en Calibri, se ve más pequeña que una de 13 en Verdana, Jerovich, que te la pongo en 8, ¿estamos? que te la pongo en 8 de Scythe, nos relajamos, nada, gracias por los 500 bits, tío, muchas gracias, ¿puedes bajarlo a 13, Tito, cómetme la polla, ¿estamos? Bueno, pues nada, vamos a lanzar una Trasis MP a la máquina víctima, y vamos ya con la jodida máquina, bueno, no me toques la polla, pero me cago en la puta, vamos a reiniciar la jodida máquina, esta, hashtag de mierda, ahí está, vamos a lanzarlo en Watts menos N1, y vamos a estar monitorizando continuamente la jodida máquina, oye, en paso 50 minutos, y estamos aquí haciendo el mongolo, pues nada, vamos a esperar a que la máquina arranque y le damos caña, yo arranqué la VPN, sí, pues vamos a esperar, Stair 29, gracias por el Prime, el anti-pink funciona, ¿cómo? 50 minutos haciendo ping, no, realmente la máquina hemos arrancado en hace un minuto, dos minutos, por ahí, cuando pasa eso, borro la VPN y la vuelvo a bajar por el HTV Classic, ¿sabes? Sí, nada, pero aquí debería de estar funcional, esto sin problema, aquí no va a entrar en conflicto, a no ser que tenga alguna por ahí colgando, Pequil OpenVPN, puede ser que tenga alguna colgando por ahí, a lo mejor, OpenVPN, ahí está, y nada, vamos a esperar a que la máquina arranque, Titusaiter acaba de descubrir el primer bug del entorno, nada, nada, esto no es un bug, esto es problema de hack de box, esto no es problema de, como se dice, del arch, el arch está ahí de puta madre, a la máquina no le gusta que uses comic mono, más bien a la máquina no le gusta que uses un tamaño de fuente de 14, ¿vale? por eso está ahí medio extraña la máquina, bueno, ahí está, activa, ¿no? pues vamos ya a la jodida resolución, le lanzamos una traza, la máquina responde, y bueno, recordad, en base al TTL, yo logro identificar rápidamente ante qué estoy, ¿no? yo sé que estoy ante una máquina linux, porque el TTL cuando está próximo a 64, recordad que solemos estar ante una máquina linux, recordad, máquinas linux tienen de TTL 64, y las máquinas windows suelen tener de TTL 128, ¿no? bueno, ¿por qué pone 63 en vez de 64? porque si le hacemos un traceroute, recordad que nosotros como atacante, no nos comunicamos directamente con la máquina víctima, sino que pasamos por un nodo intermediario, y esto entre otras cosas, pues hace que el TTL disminuya en una unidad, ¿no? bueno, recordad que de forma alternativa, tendríamos nuestro script de confianza, nuestro script en Python 3 ahí implementado en el Arch, que no es nada del otro mundo, simplemente reside en esta ruta absoluta, procurad que forme parte del path, lo metéis en cualquier ruta del path, este es el mismo concepto de siempre, y ya con esto, pues bueno, es un simple script el cual, si de forma paralela le concatenas un bad, ahora no es badcat, es bad en el Arch, pues bueno, ahí podéis ver el script, y es simplemente esto, un script en Python 3, el cual se encarga de, pues eso, parsear la parte del TTL, e identificarte rápidamente, ante que está, ¿no? y vemos que estamos ante una máquina Linux, esto te lo detecta de una forma mucho menos agresiva, y mucho menos ruidoso que Nmap, así que de puta madre, y bueno, ya en este punto, vamos a comenzar con la fase de enumeración de puertos, yo con Nmap, de primeras voy a tratar, de escanear todo el rango de puertos, ¿no? recordad en total cuántos puertos existen, existen 65.535 puertos, o vamos a tratar de escanear, y que nos reporte sobre todo, aquellos puertos que tengan un status open, que estén abiertos, explícitamente, ¿no? no con otros estados tipo filtered, entre otros, así que vamos a meterle esto, con el parámetro menos T, vamos a tratar de controlar el temporizado, y el rendimiento del escaneo, recordad que a mí de primeras me interesa, ir lo más rápido posible, por tanto, ¿qué hago? le adjunto una plantilla de temporizado, 5, que es para ir lo más rápido posible, a más rápido trates de ir, siempre os lo digo, recordad que esto hace que, vuestro escaneo sea mucho más agresivo, y paséis mucho menos desapercibido, o sea, mucho, sí, menos desapercibido, o sea, que os puede pillar la policía, me refiero, entonces, bueno, pero como estamos en hack de box, yo le voy a meter esto, parámetro menos V, de verbose, para que a medida que me vaya descubriendo puertos abiertos, me los reporte por consola, y parámetro menos N, porque no quiero que me aplique resolución DNS, ¿no? recordad que si yo este parámetro no se lo pusiera, la idea es que te va a aplicar resolución DNS, y eso no mola, porque en alguna que otra máquina, pues se demora bastante, ¿no? 25.000 peticiones por segundo, hacen algún tipo de ruido, o dejan algún rastro, no, ¿vale? eso no hace ningún tipo de ruido, bueno, vamos a darle al enter, y vamos a ir viendo que tan rápido va el escaneo, ¿no? 0.20, 0.42, 0.64, va un poco como que le cuesta, ¿no? va a pedales, así que nada, esto lo voy a cancelar, y cuando lo escaneo, veáis que va a pedales, le metéis de forma alternativa, un TCP sin portescan, ¿no? Le decís, oye, con el minrate, pues le quiero indicar que quiere emitir paquetes, no más lentos que 5.000 paquetes por segundo, vamos a jugar con esa combinatoria, el T5 ya lo podríamos quitar, triple verbose para que me arroje un poquito más de información descriptiva, y aislado a que no quiero que me aplique resolución DNS, vamos a indicarle que nos queremos meter una polla, un pene por el culo, ¿vale? más o menos, pues de la siguiente forma, ¿vale? Entonces bueno, yo la información la voy a exportar en formato grepeable al archivito Allports, ¿no? ¿Por qué en formato grepeable? Porque recordad que Nmap tiene varias formas de exportar las evidencias, yo normalmente pues lo voy a exportar, lo suelo exportar en este formato el primer escaneo que lanzo, porque este formato está bastante bonito para parsear la data que nos interese por el uso de expresiones regulares, entre otras cosas, ¿no? Vamos a darle al Enter, y... ¡Uh! El OpenSnipe aquí no está dando por culo, ¿no? Claro, pero porque no estamos en Parrot, cabrón, Stary29, gracias por el Prime, creo que te lo había dicho, no, Citar, Citar29, claro, porque no estamos con el Parrot, cabrón, ¿os acordáis del problema del OpenSnitz, tío? ¿En qué momento fuiste a darle una caladita? Madre mía, qué timing, ¿has visto? Nada clavada, ¿eh? Bueno, 89% va mucho más rápido este escaneo, y ahí concluye, ¿no? Bueno, pues yo la información la tendría en este archivito, y esto está en formato grepeable, lo he exportado en este formato, y recordad que los porto en este formato porque hay una función que tengo previamente definida, otra vez en la ZSHRC, que es esta de aquí, ¿vale? La función, I'm a fucking xdragports, ¿vale? Es un script en bash, el cual si queréis tener podéis poner por el chat ahora mismo, exclamación, xdragports, ¿vale? Y se os comparte ahí un pastebin bien molón con el uso de esta función, y bueno, está muy guay porque tú se la pasas a la captura grepeable de Nmap, y al toque, te reporta ahí la información más relevante de la captura, ¿vale? Y te copia los puertos en la clipboard, de forma que si haces ctrl shift v, ahí los tienes todos copiados, o sea que de puta madre. Recordad que yo tengo configurado un triple clipboard en la Kitty, tú esto lo puedes configurar, lo tengo puesto aquí en kitty kitty.conf, le he dicho, oye, cuando yo haga F1, quiero que me copies el buffer en A, y cuando haga F2, quiero que me copies el buffer en A, bueno, que me lo pegue. O sea, yo tengo ctrl shift C, F1 y F3, pero le puedes meter muchas más cosas, tú ahí le puedes meter todo lo que quieras, entre otras configs que ya os mostraré en el video este del entorno, así que bueno, ya en este punto, ¿qué hago? Pues voy a lanzar una serie de scripts básicos de reconocimiento, y vamos a intentar detectar la versión y servicio que corren para estos tres puertos de aquí, sobre la IP 115, ¿no? Recordad que estos dos parámetros se pueden fusionar en uno, vamos a exportar esto en formato nmap al archivito targeted, vamos a darle al enter, y mientras esto se hace, pues por debajo podemos ir adelantando trabajo, ¿no? Rodaucer, gracias por el prime, tío. De momento se está entendiendo todo, ¿no? Madre, se están cayendo directos, hermano, ya están cayendo, hostia, pues cuidado, ¿eh? Bueno, fijaros, por aquí vamos a hacer zoom, tendríamos esto, ¿no? Bueno, no hace falta el zoom, puerto 22, puerto 80 y puerto 9200, ¿no? Vale, pues tiene un servicio HTTP y otro servicio HTTP, ¿qué haría yo en este punto? Pues yo lo que haría sería, esta la voy a cerrar, yo voy a jugar con WhatWeb, recordad que WhatWeb es nuestro aliado para tratar de identificar el gestor de contenidos al que nos estamos enfrentando, el CMS, ver si es un Drupal, si es un Joomla o ante qué estamos, así que vamos a lanzarlo sobre el puerto 80 y el 9200, lanzamos por ahí, por un lado, y lanzamos por aquí, por otro lado, y en un principio, pues bueno, Elasticsearch, veo por ahí, bueno, Elasticsearch, cuidado con eso, para el que no sepa lo que es, vamos a abrirnos el Firefox, me encanta, yo no sé si a vosotros os mola, pero me encanta el jodido fantasmilla de Pac-Man cuando la ventana está ocupada, a mí es que me flipa eso, me parece una puta fumada, pero bueno, estoy enamorado de mi propio entorno, es que esa es la puta clave, tío, de todas formas, deciros que todo esto son de .files, de peña que se lo curra, y hemos estado seleccionando los más adecuados para, pues meterlos en el entorno, luego esto daremos crédito en el vídeo, a los que correspondan, pero bueno, le hemos metido varias personalizaciones, de varias personas a la vez, le hemos metido varias cosas ahí interesantes, bueno, pues perfecto, vamos a poner Elasticsearch, ¿qué es? vamos a ver qué es esto de Elasticsearch, y bueno, Elasticsearch es un motor de analítica, de análisis distribuido, gratuito y abierto para todos los tipos de datos, incluidos textuales, numéricos y un poco de todo, ¿no? Servidor de búsqueda basado en Lucene, bueno, podremos tratar de buscar vulnerabilidades asociadas a Elasticsearch, a ver qué cosas hay, y bueno, vemos unas cuantas, ¿no? que si, Remote Code Execution, cuidado, no vemos la versión, pero bueno, vemos algunos scripts, arbitrary file download, directory traversal, esto puede estar curioso, para de primeras probar cosas, vamos a inspeccionar este script, a ver en qué consiste, y bueno, get plugin, y le mete ahí un directory path traversal, ¿no? Bueno, esto puede estar interesante, porque esto lo lanzamos sobre el 9200, ¿no? Fue que nos lo pilló, el otro no nos había reportado nada, ojo, Croxin, gracias por los 10 meses, tío, me ha pasado por aquí, para apoyarte como todos los meses, y preguntarte si vas a ir al evento de ciberseguridad, que habrá en Córdoba el 21 y el 22 de abril, mucho ánimo, y ahí estamos, hack, gracias por la suscripción, por los 12 meses, o sea, 10 meses, pero nada, no creo que vaya, tío, no creo que vaya al evento, estoy liado con cosas y tal, no lo creo, tío, pero gracias por la suscripción, vale, pues vamos a poner la IP de la máquina víctima, era puerto 80 por un lado, ahí está, maravilloso, y por otro lado, el puerto 9200, ¿no? Vale, que si os fijáis, name, cluster name, cluster UID, bueno, vemos información, esto quiero pensar que es la pata del Elasticsearch, si no sabéis enumerar un Elasticsearch, recordad que nuestra página aliada, que es la página Jesucristo, es Hacktricks, ahí podéis buscar un montón de información, al respecto, por ejemplo, decís, oye, no sé esto de Elasticsearch, qué demonios es, o bueno, si tú escribes aquí, Elasticsearch, te pone Pentesting Elasticsearch, puerto 9200, pues de puta madre, vamos a pinchar por ahí, y ahí te va a indicar, pues de qué forma potencial puedes ir enumerando el servidor y todo esto, ¿vale? MysteryBRK, gracias por la suscripción, tío. Vale, pues perfecto, ahora le echamos un ojo a esto, primero que nada, aquí vemos una imagen, si miramos el código fuente, solamente está, la imagen está del needle.jpg, podríamos lanzar por detrás un GoBuster, por ejemplo, para tratar de identificar directorios potenciales existentes en el servidor web, le podríamos decir, oye, recordad que el modo de ataque a lanzar es el dir, ataque por decir algo, quiero aplicar un ataque por fuerza bruta, y quiero en este caso, sobre esta dirección url, aplicar fuerza bruta, para empleando este diccionario, el seglist discovery webcontent directory list 23.5, en el que utilizamos siempre, pues empleando un total de 200 hilos, quiero que me detectes, en caso de que algún directorio existe, pues quiero que me lo reportes, y si no me lo reportas, es que no existe, así que esto puede hacer ahí una, la labor por nosotros, va bastante rápido, vamos a esperar un poco a ver si nos descubre algún archivito o algo, tofu con papas, gracias por la suscripción tío, bueno, os gusta la fuente así, se ve bien, y si, el ufuz también funciona coño, como no te va a funcionar, el ufuz yo creo que no lo tengo instalado, pero si hacéis un paru, o bueno, un pacman menos ese ufuz, quiero pensar que tiene que estar seguramente, vamos a echarle un ojo, hacemos así, ahí está, te lo instalas, y, ahí está, ¿no? ufuz, y ahí lo tienes, y ya está, no es nada del otro mundo, vale, ah, por cierto, ya instalé, perdonadme que hoy esté yendo un poco lento, pero es porque a la par quiero iros mostrando cosillas y tal, la máquina es fácil, tampoco es para tanto, así que mientras tanto, si hacemos un, creo que era sgg, vamos a poner sudo, no, era pacman, sudo pacman, pacman, o mejor, mira, vamos a hacer esto, fijaros que ya está el de blackarch configurado, de forma que si hay algún paquete que queráis de pentesting, que queráis ejecutar, si hacéis por ejemplo un pacman sgg y grepeáis por, yo que sé, bloodhound mismo, pues lo vais a encontrar dentro de esto de blackarch, ¿vale? de hecho puedes instalar por componentes que te interesen, por ejemplo, si filtramos por, en vez de bloodhound, si hacemos por aquí un grepe blackarch, y nos quedamos con toda la primera fila, y hacemos un sort, y listamos únicamente cadenas únicas, todo esto son categorías, de forma que imaginaros que me quiero descargar toda una suite entera de la categoría de, de yo que sé, de forense, pues hacéis un pacman menos ese, blackarch forensic, y te instala ahí todas las herramientas que involucren la pata de forense y tal, o sea que, eso está guay, no las tienes instaladas, pero digamos que lo tenemos vinculado al arch, para que nosotros podamos instalar una herramienta, o un conjunto de herramientas que nos interesen, y yo creo que eso está guay, patan11, gracias por el regalo de suscripción, vale pues perfecto, no nos ha encontrado nada, bueno podríamos probar extensiones, rollo que acabe por ejemplo en html, la extensión, ahí me encuentra un index.html, pero bueno, vamos a tratar de descargarnos la imagen esta, vamos a decirle save image as, vamos a guardarla aquí como needle.jpg, y vamos a traérnosla al directorio content, por ejemplo, esto estaría en downloads, needle, me la traigo por aquí, recordad que como tengo kitty, la kitty tiene un modo que te permite visualizar imágenes por consola, si le metes ahí un kitty kitten e-cat, y le pasas esto, te la visualiza por consola, para no tener que estar jugando con display ni movidas, o sea que es cómodo, tiene lo suyo, y nada pues bueno, en esta imagen, que veo que es una imagen, podríamos jugar con exif tool, que creo que no está instalada, me parece que se podrá instalar supongo con exif tool, no, supongo que alguien sabe la de exif tool, cuál sería el paquete correspondiente, esto vamos a tener que una larga temporada, ir instalando los paquetes que correspondan, pero bueno, arch linux exif tool, será de algún otro, ah, pearl image exif tool, vamos a probar eso, pearl image exif tool, ahí está, te la instala, y ahora exif tool, vamos a hacer un update de B, vamos a ver que nombre tiene la herramienta esa, vamos a decirle, locate exif tool, y user bin, vendor pearl exif tool, ah, está en una ruta que no forma parte del path, efectivamente, si le pasas por aquí la imagen, ahí te la pilla, bueno, entonces sería añadir, la ruta esta del user bin vendor pearl al path, o sea, tendrías que abrirte la zshrc, y en la parte del path, que no sé dónde está, ahí está, pues meterle por ejemplo al final, esa ruta, quiero pensar que si esto se lo metes, y ahora te abres una nueva, la de arriba te la sierras, y vuelves a hacer un exif tool, ahí ya te la pilla, bueno, hay que ir instalando cosas, hay que ir probando, pero bueno, en un principio puede funcionar, funciona, hominido, gracias por el año tío, aprovecho mi suscripción, para recomendar un podcast de spotify, que me pongo mientras me voy al curro, radio y hacking, trata de ciberseguridad, y servicios de inteligencia, me mola, por cierto, en qué se parece hacer paracaidismo, y que te la chupe tu padre, que no hay que mirar hacia abajo nunca, claro, porque siempre hay que mirar para arriba, es con quien hay que estar agradecido, vale, gracias por el añazo tío, muchas gracias, y pues ojo con ese podcast ahí curioso, muy guay, vale, lo dicho, vamos a volver por aquí a nuestro entorno, estábamos en la máquina high stack, y en content, y vamos a estar, bueno, si le lanzamos un exif tool a la imagen, en cuanto a los metadatos respecta, no vemos nada interesante, no vemos ningún nombre de una persona, o alguien que sea propietario de esto, vamos a lanzarle un stack height, que supongo que, ah mira, esta sí que la tengo, pues vamos a listar los metadatos, o sea, la información que pueda estar oculta en esta imagen, en los bits menos significativos de la imagen, me pide una contraseña, yo voy a darle al enter, y me dice que no se puede extraer ninguna data, puede que la data la hayan metido con alguna contraseña, vamos a decirle por ejemplo el nombre de la máquina, high stack, pero nada, se ve que en un principio, o no tiene información oculta, o está protegida por contraseña, y no podemos saber por ahora cuál es la contraseña, aunque hay herramientas que te automatizan la fuerza bruta, vamos a jugar con strings, para tratar de listar las cadenas de caracteres imprimibles, y bueno, ya veo una cadena ahí abajo un poco extraña, eso tiene pinta de ser que, esa cadena de ahí abajo del todo, que por cierto, en kitty, haces control shift, si te vas con la flecha para arriba, te va para arriba, si haces repag, va por página, y si haces inicio, te lleva arriba del todo, o sea que eso creo que está de puta madre, base 64, efectivamente, tú esta última línea, lo que podríamos hacer es decirle, oye, si esto es base 64, que tiene toda la pinta, pues vamos a hacerle el decode, y bueno, nos pone la aguja en el pajar es clave, entre doble comilla, un poco raro eso, ¿no? Hola tito, medio añito por aquí, hace un par de meses que no me paso por los streams, algo nuevo sobre el curso, un besote, ojo, it's much, gracias por los seis meses, por el medio año, y a ver, estamos ya casi ahí, casi ahí tío, es que cuesta, cuesta lo suyo, pero estamos ya casi, ya queda nada para que se publique tío, os doy mi palabra ahí, queda poquito, queda muy muy poquito, sé que siempre digo lo mismo, pero es que queda poquito ya, cada vez más cabrón, así que hay que estar ahí paciente, que sé que cuesta, sé que es un coñazo, pero llegará, gracias por la suscripción tío, bueno pues vamos a almacenar esta información, en un archivito, vamos a poner data, y vamos a pegar esta información aquí, la aguja en el pajar es clave, por alguna razón nos están dando esta información, así que ahí lo dejaremos, y mientras tanto, como yo sé que esto es el Elasticsearch, supuestamente, vamos a ir enumerando, entonces bueno, manual enumeración, efectivamente, tiene más o menos la misma estética, que lo que estamos viendo por aquí, así que tú por aquí, lo que tienes que hacer es, bueno, authentication, yo de momento no me voy a autenticar, por ejemplo, basic user enumeración, vemos ahí, security role, esto sería sobre el puerto 9200, vamos a hacerlo por consola, entonces tramitamos una petición por get, a HTTP, 10, 10, 10, 115, y vamos a meterle, eso de security role, ponemos eso ahí, y vamos a lanzar una petición, y nos pone, ah perdón, puerto 9200, ahí está, puerto 9200, y vale, nos sale un pequeño error en JSON, si lo concatenamos con jq, para verlo un poquito más bonito, parseado, pues bueno, incorrect HTTP method for URI, y un error ahí raro, bueno, vamos a probar security barra user, que es otra ruta, security user, nada, misma historia, security user, y un usuario, pero claro, el usuario yo por ahora, no sé cuál es, y tiene pinta de que esto no está, del todo funcional, index, security tal, no such index, está un poco raro eso, bueno, elastic info, si os fijáis, pues por aquí puede, bueno, de todas formas, se puede tratar de tramitar, con otro método, sí, podríamos probar por ejemplo, oye, con el método post, sin enviar data primero, y bueno, request body is required, vale, bueno, sí, pues se ve que ahí podemos emitir data, pero como no sé cómo está compuesta esa pata, para enviar una autenticación, luego podríamos enumerarlos y tal, pero vamos a ver si podemos ir extrayendo información, de alguna otra forma, en plan, de cosas que vemos por aquí, y de momento, bueno, vemos cat count, cat indices, por ejemplo, de hecho, aquí, te dice, you can gather all the indices accessing, y esta ruta, ¿no? cat indices, interrogante v, podríamos probarlo, a poner eso aquí, a ver qué coño es esto, vamos a sustituirlo, aquí, le damos al enter, y vamos a enviarlo por get, que se ve que es la que, es la idea que, lo tramites por este protocolo, y bueno, ahí sí que vemos cosas, ¿no? green, yellow y hello, punto kibana, quotes y bank, vale, pues quería yo en este punto, tú teniendo esto, te dice, to obtain information, about which kind of data, is saved inside, bueno, inside an index, you can access, y te dice que pongas el index, después del puerto, ¿no? o sea, el index es esto, kibana, quotes y bank, que es justamente lo mismo, pues por ejemplo, si yo me copio esto, y me copio luego, esto, también, y me copio luego, esto, pues por ejemplo, si yo aquí le digo, oye, vamos a probar con el primero, ¿no? a ver esto de kibana, si me sale algo, y me salen cosas, vamos a esto, parcearlo con jq, para verlo más bonito, y bueno, vemos cosillas, ¿no? yo lo primero que vería de esta respuesta, es ver si hay alguna credencial, o alguna información crítica, pero no veo que haya nada, interesante, en un principio, por ahora, creation date, uuid, vemos movidas, ¿no? pero en un principio nada raro, vamos a pegar la otra, que sería esta, quotes, y bueno, esto tiene un poco más, de información, creation date, uuid, number of replicas, tal, pero nada interesante, y por último, vamos a meterle, este otro, ¿no? bank, a ver que tiene, y bueno, provided name, bank, vemos, hay cosillas, pero en un principio nada interesante, ¿no? vemos mucha tralla, vemos mucha información, pero de momento nada interesante, vale, pues que podríamos hacer ahora, dump index, vale, if you want to dump all the contents of an index, you can access, search, pretty, true, poniéndole el index, vamos a ver si eso es verdad, por ejemplo, para, bueno, más que para bank, vamos a probar con el quotes, que era más chiquitito, vamos a pasarle por ejemplo, barra, y esto que nos comentan del pretty, true, o sea, true, y bueno, vemos más información, porque aquí se supone que te está, dumpeando todo el contenido de un índice, pues bueno, vemos un montón de, bueno, tampoco son tantas, aquí hicimos la query, y vemos, una serie de quotes, poquitos, quiero pensar que no están reportándotelos todos, a lo mejor hay alguna forma de, por ejemplo, te dice, but now, that you know that this index contains, eh, y mil documentos, puedes dumpearlos todos, indicando el número de entradas que quieres que te dumpee, o sea, hay un parámetro que es size, a través del cual le puedes indicar que te dumpee, mucha más data, porque puede haber mucha más data almacenada, o sea, que en este aspecto estamos enumerando elasticsearch, vale, con queries, vamos a intentar que nos dumpee ahí 10.000 documentos, o lo que sea que de entradas nos pille, y bueno, vamos a ver si es verdad que ahora hay más, y hay muchas más, fijaros que ahora, de hecho es infinito, si hago control, shift, inicio, no me va siquiera al inicio del todo, hay como un pequeño buffer que te carga y tal, así que nada, hay mucha información, a lo mejor quote es la parte que me interesa, porque podríamos a lo mejor tratar de filtrar por cosillas interesantes, vamos a intentar por ejemplo, filtrar por varios campos, en formato case insensitive, vamos a filtrar por user y por pass, a ver que es lo que encontramos, y no encontramos nada, pues curioso, vale, si tuvierais que filtrar aquí por, de tanta data que hay, por cosillas interesantes, que trataríais de filtrar, que te tienes que leer, toda la parafernalia, no coño, no hay que leérselo todo, si te lo lees hay que estar aburrido, por needle, vamos a probar, ah, por cierto, veis que se subraya esto, esto es porque si pinchas, te abre el navegador, o sea, en el firefox, te lo acaba de abrir, fijaros, si yo esto me lo cierro, y vuelvo a pinchar, lo he configurado para que al pinchar, te abra en el navegador, el esto, que yo creo que eso está guay, te agiliza un poco el trabajo y tal, decís que busque por needle, vamos a buscar por needle, vamos a decirle por aquí, needle, there is a needle in this high stack, you have to search for it, hay una aguja ahí en un pajar, intenta buscarla, no sería user pass, eso si no le pones el parámetro menos e, mayúscula, si le pones el parámetro menos e, no hace falta que escapes el pipe, by nickdev, gracias por la suscripción tío, toma la subtito, gracias por todo lo que nos enseñes, nos ayudas a muchos y es agradecer, pues muchas gracias tío, gracias por los cuatro meses, pues si needle es algo seguro, pero que más buscaríais, pensad que aquí hay un montón de data, tiene toda la pinta, palabras más claves, o pistas que, son pistas para que vayas a la imagen, a buscar, busca clave, que ellos hablan de clave, ahí está efectivamente, no sé si os acordáis, pero cuando habíamos hecho esto, nos ponía, la aguja en el pajar es clave, nos lo está ahí indicando, pues vamos a leer toda esta vaina, filtrar mejor por clave, y bueno, esta clave no se puede perder, la guardo acá, y tienes una cadena en base 64, y tengo que guardar la clave para la máquina, y te pone esto, ¿no? Bueno, esto es súper realista, ¿vale? Esto es muy muy realista, así que esta cadena en base 64, vamos a tratar de ver de qué coño trata, y bueno, PAS, una contraseña, claro que sí, ¿no? Y luego por aquí, pues vamos a ver esto en qué consiste, vamos a hacerle lo mismo, y USER, o sea, USUARIO, SECURITY, y PAS, SPANISH ISKAY, ¿vale? Y bueno, yo en todas las auditorías de 11PATS, pues todas las auditorías que hacía, de Hacking Web y tal, siempre había por ahí un Elasticsearch, que tenía estas cadenitas en base 64, filtrabas por clave, y ahí estaba, ¿vale? Entonces bueno, es muy realista en ese aspecto, lo digo por la máquina que luego yo subí, mi pareja y yo, la del NAUTI, esa sí que no es realista, ¿no? Me cago en la puta, vamos a intentar conectarnos como SECURITY, a la máquina víctima, que esta es la IP, y bueno, vamos a proporcionar, esta contraseña, que se supone que es, SPANISH ISKAY, español es la clave, vamos a ver si es funcional, nada de guessing, está más, efectivamente, se te ve picado por tu máquina, efectivamente, no lo supero, ¿estamos? No lo supero, he tenido pesadillas hoy, bueno, pues CTRL SHIFT V, nos conectamos, y bueno, madre mía, que realista, jugamos ahí, SECURITY, y ahí podemos ver la FLAC, de lujo, esta primera pata se ha entendido, el otro día, el otro día preguntabas, ¿qué era ser ácido? esto es ser ácido, ahí está, hoy sí que estoy ácido, hoy sí que lo entiendo, pero no, lo de ácido era otra cosa, al final lo buscamos, y ácido era algo positivo, era algo bueno, no era nada malo, pero nada, gracias por los 500 bits, tío, vale, pues, se entendió esta parte, ¿o no? Perdonadme si estoy yendo un poco lento y tal, pero es que a medida que voy haciendo cosas, a lo mejor os voy mostrando cosillas y tal, así que, eso, ya luego iremos cada vez más ágiles, tengo que a la vez también tratar de, irme familiarizando con la KITI, con los short puts y tal, estaba muy acostumbrado al Tmux, pero bueno, de lento nada, para mí va perfecto, va bien, pues me sorprende que el directo no se haya caído, teniendo en cuenta que hay un super evento, eso es que escogí correctamente el servidor, tío, menos mal, llego a haberme puesto en el que están ellos, y seguramente se haya ido esto, toma por el culo, me gusta mucho el nuevo entorno, es un soplo de aire fresco, a mí me gusta, tío, oye, y la fuente de verdad la veis bien, os mola así, que trabajemos con esta fuente, es más grande que la del otro entorno, o sea, se me hace un poco grande, pero bueno, tampoco me molesta mucho, lo veis bien ahí todo, la fuente se ve de puta madre, aislado a la fuente, el tamaño de la fuente, eso da igual, me refiero a la proporción, que lo veáis bien, no sube el al 7, eso es bajarlo, la fuente no me gusta, y el fondo de pantalla me da miedo, quiero que uses Hannah Montana OS, no, está moda, tío, la fuente, la del Samsung Galaxy del 2012, tío, ¿qué? ¿cómo? la fuente se ve muy realista, vale, pues guay, no, a 20 no lo voy a subir cabrón, eso ya sería una fumada, eh, vale, pues ¿qué hacemos en este punto? bueno, control L no me está funcionando, eso es porque term, tendríamos que igualarlo a Xterm, y ahora ya podemos hacer control L, así que nada, lo dicho, la flag ya la podemos ver, ¿no? vale, ¿qué haríamos en este punto? hay que tener en cuenta, como está elasticsearch por detrás, corriendo, si listamos los puertos que están por aquí abiertos, bueno, SSNLTP, a ver si esto existe, vale, está el puerto 9200, el puerto 80, pero internamente hay algunos otros, ¿no? el puerto 5601, antes que nada, Juanmai, soy security, no estoy en ningún grupo así interesante, y si hago un sudo menos L, la contraseña era Spanish is K, con puntos, ¿no? y te pone, que nada, que no tenemos ningún privilegio a nivel de sudoers asignado, ni nada, pues nada, puerto 5601, oye, pues a mí me gustaría saber qué es esto, vamos a tratar de ver si la máquina tiene curl, y como tiene curl, vamos a tratar de chitearnos ahí, a ver si esto es un servicio HTTP, y lo es, de hecho, app Kibana tal, vamos a ver esto qué es, si ponemos por aquí en Google, port 5601, vamos a ver esto a qué corresponde, y Kibana, Access Kibana, ¿no? Si buscamos por aquí en un principio qué es Kibana, para ver de qué se trata, Kibana es una aplicación de frontend gratuita y abierta que se encuentra sobre el Elastic Stack, y proporciona capacidad de visualización de datos, bueno, esto si seguís los directos de Leandro, os sonará, os sonará todo esto de Elasticsearch, Kibana tal, esto os lo ha mostrado Leandro, ¿no? Ciel y N, gracias por la suscripción, tío, gracias por el Prime, y Kibana se usa mucho, efectivamente, Banana, ¿vale? Efectivamente, ¿alguien usa Kibana aquí en el chat? Yo personalmente no lo uso, pero bueno, es probable que lo utilicéis, alguno de vosotros, yo no le veo hermano, hostia cabrón, yo, yo, vale, pues eso, Kibana es mi novia, ¿estamos? Efectivamente, vale, pues, ¿qué voy a hacer? Este puerto, para echarle un ojo, si le quisieras echar un ojo, tú lo que podrías hacer, es lo siguiente, tú estando como root, si miras tu puerto, 5601, no está ocupado, en un principio no está ocupado, ojo, Torotocho, gracias por la right, tío, bienvenidos a todos, 364 espectadoras, bienvenidos a todos, estamos ahí hackeando, con J y con W, ¿vale? Nada, espero que te vaya bien, que vaya todo bien, vale, pues lo que voy a hacer es que, esto está interesante, porque si tú, por ejemplo, haces Enter, la virgulilla, y el C, la virgulilla es la clave, entras en un modo interactivo, del SSH, el cual te permite, por ejemplo, decirle, oye, quiero aplicar, local port forwarding, para que el puerto, 5601, se convierta, en el puerto, 5601, de mi máquina, de forma que, yo le doy al Enter, se está haciendo un port forwarding, y si te vas para abajo, fijaros que ahora el puerto, 5601, está habilitado, y esto básicamente, lo que te permite, que podrías utilizar, chisel también, efectivamente, pero, esto es más rápido, esto ya hace, que ese puerto, si de verdad, tiene un servicio web, pues que lo veas, desde tu localhost, vale, y ahí está, este es el Kibana, que habréis visto, los que hayáis usado, Kibana y toda la movida, así que nada, que podríamos hacer aquí, bueno, Kibana, suele tener algunas vulnerabilidades, si ponéis, Kibana, exploit, LFI, ahí hemos visto antes, uno de search exploit, que no sé si era este, versiones inferiores, de la 6.4.3, y 5.6.13, yo la versión de Kibana, aquí la verdad, es que no tengo, ni idea, de dónde se ve, estará por algún, lado ahí, oculto, management, vale, 6.4.2, inferiores a la 6.4.3, pues tiene, o sea, tiene pinta, de que va a ser vulnerable, la virgulilla, es esto, el simbolito ese, que es como una ola, creo que se llama así, eh, como es ese shortcut, que has comentado, de la virgulilla, eh, eso, eso es la, la virgulilla, no se llama, virgulilla, la virgulilla, esto, la virgulilla, está más, nombre un poco raro, pero bueno, vale, pues tendríamos una especie, como de vulnerabilidad, por aquí vamos a echarle un ojo, a ver en qué consiste, y te dice, una vulnerabilidad de inclusión local, o sea, un local file inclusion, un LFI, ha sido encontrado en Kibana, el LFI se puede explotar, y te puede permitir obtener, una reverse shell, o sea, ojo con esto, porque supongo que el usuario, que está sosteniendo el Kibana, será un tal Kibana, vamos a echarle un ojo por aquí, en el ETC password, si filtramos por Kibana, Kibana es un usuario, y a nivel de procesos, Kibana, es Kibana, el usuario que está alojando el Kibana, o sea, que esto puede estar interesante, porque tú aquí estás como el usuario security, y podríamos tratar de tener una vía potencial, de esta forma de migrar a otro usuario, de efectuar un user pivoting, entonces bueno, se ve que hay que apuntar, a esta ruta del Kibana, y aquí ya puedes apuntar, a un archivo en javascript, que se llame shell.js, que bueno, como tenemos acceso a la máquina víctima, esto lo podríamos meter por ejemplo, en devshm, y se ve que te tienes que crear un archivito, que se llame así, shell.js, o bueno, como te dé la gana realmente, y por abajo, pues te pone el script, que te tienes que configurar, que sería esto, un archivo en javascript, el cual, vamos a crearnoslo, aquí mismo, vamos a decirle, vim, rev.js, vamos a pegarnos esto, y bueno, tendríamos un pequeño script, que se ve, que de hecho está mal proporcionado, creo, vamos a abrirnoslo de nuestro lado, nbeam.ref.js, pegamos, bueno, está un poco raro, no sé, no sé si es, eh, intencionado, bueno, yo lo voy a dejar así por si acaso, pero creo que está mal, ah no, espérate, bueno, no, no, creo que está bien, creo que está bien, un poco, bueno, sí, porque tiene el punto y coma, no, 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 está bien, está bien, está bien en un principio, eh, vale, pues nada, entonces lo abro arriba, estaba bien, pues nada, nos vamos para arriba, eh, hacemos zoom, vamos a volverlo a abrir, y nada, nos pegamos esto, y la idea sería, tú aquí le tienes que indicar al parecer, a dónde quieres que la máquina se conecte, yo quiero que se conecte a mi IP, que yo soy la 10101429, y a un puerto, que ese puerto es el 443, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no voy a poner en escucha por el puerto 443, esto lo voy a guardar, y por abajo le voy a decir, oye, eh, sudo su, voy a ponerme como root, voy a ponerme en escucha por el puerto 443, ahí estoy en escucha, y bueno, se supone que para ejecutar el local file inclusion, bueno, como desde la propia máquina víctima, podemos apuntar al local host por el puerto 5601, que en un principio se ve que, eh, está abierto en la máquina, ¿para qué quiero apuntar a esto y obtener una reversiel? Para ganar acceso como Kibana, no como el usuario security, yo aquí estoy como security, ojo, y como Kibana está alojando el servicio, pues si alguien me va a ejecutar un comando, ese va a ser Kibana, entonces bueno, si tú haces un curl, y tramitas una petición por get, a el propio equipo este de la máquina víctima, por el puerto 5601, y apuntas a toda esta ruta, pero aquí apuntas al archivito tuyo que te has creado, def.shmref.js, si todo va bien, y se acontece el local file inclusion, pues cuando apunta este archivo por abajo, deberíamos de tratar de ganar acceso como Kibana, le damos, y fijaros abajo, connection received, vamos a ver como quien estamos, Huamai, y Kibana, pues de puta madre ahí, estamos como Kibana, vamos a tratar de lanzarnos una pseudo consola, primeramente script def null menos c bash, y bueno, se ve que no está del todo funcionar la vaina, podríamos tratar de ver si esta máquina tiene Python, tiene Python, entonces bueno, de forma alternativa, ya sabéis, import pty, pty.spawn, bin bash, le das al enter, y esto es una forma de lanzar una pseudo consola, para a partir de ahí, pues ya proceder y obtener una TTI, ¿vale? ¿Qué hace el ref.js? Nada, te entabla una reverse shell, es una forma al parecer de eso, de mediante una SH, puedes colar una conexión, sentarla a un socket contra tu equipo, que tú te pones en escucha, y te envía una conexión, y ya está, bueno, mediante una bin SH no, te envía una bin SH, te envía una bin SH, y a partir de ahí, pues nada, te entabla una conexión, y te envía la shell, y ya está. ¿Por qué la LFI tiene en un punto tres puntos? Ah, pues sí, es verdad, pues no lo sé, no sé si es intencionado, o se han equivocado, o a lo mejor es para bypassar alguna movida, vete tú a saber, pero bueno, puede ser, recordad que hay máquinas que hemos hecho, donde a lo mejor, tú pones esto, y esto te lo casca, porque detecta esta string, el punto punto barra, pero si le concatenas un punto 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 barra, y punto 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 barra, y punto 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 barra, y esto, cuando detecta la string del punto punto barra, lo que va a hacer es que esto te lo va a quitar, punto punto barra, te lo quita, te lo quita aquí también, te lo quita aquí también, y lo que consigues poniendo cuatro puntos y tal, es que la cadena final se quede en esto, y siga siendo un local file inclusion, vale, a lo mejor, pues es por algo de eso, vete tú a saber, o a lo mejor se han equivocado, bueno, que vamos a hacer aquí, como siempre, control z, esto lo tapa la cámara, creo que lo va a tapar, sdti raw eco fg, casi, bueno recordad, esta es una forma de ahora, darle al enter, porque he dejado, la había dejado en segundo plano, no, si, he dejado el proceso en segundo plano, vuelvo ahora a recuperar, el acceso al proceso que había dejado en segundo plano, y ahora voy a resetear la x term, y esto es ya para tener una consola completamente interactiva, para poder ahí operar tranquilamente, la de arriba ya, la voy a cerrar, y me voy a quedar con esta, lo único, aquí, pues bueno, term vale doom, y la idea es que term valga x term, que shell valga bash, y bueno, ojo, a nivel de proporciones, esto sí que está interesante, 24 y 80, ¿cuántas tendríamos en el nuevo entorno ahora? 45 y 174, son nuevas estas proporciones, bueno, pues hay que memorizárselas ahora, 45 y 174, pues STTI, rows 45 y columns 174, le ponemos esto, y si hacemos un B, ya está con la proporción adecuada, vale, ya no es 51 y 189, oye, que lamentable, ¿no? nuevas por los, ah bueno, nuevas por los 14 de la fuente, es verdad, justamente, por cierto, Ciel y N, gracias por la suscripción, que creo que no te lo había dicho, o no, no me acuerdo tío, no es 174, es siento que entran 4, bueno, no es lo mismo, no es lo mismo, Facundo, puede que uno tenga confusión, pero no es lo mismo, vale, pues ¿qué hacemos ahora? bueno, hemos tocado Elasticsearch, en un principio, hemos tocado Kibana, hay más cosas por detrás, que podríamos tratar de enumerar, Albert Triple, a Magikarp, gracias por el Prime, hostia, tremendo nombre de usuario tío, muchas gracias, pues ¿qué haría yo en este punto? tú estás como Kibana, antes que nada, mira tus privilegios, sudo menos L, no sé cuál es la contraseña de Kibana, hemos explotado una vulnerabilidad, que nos ha permitido acceder, o sea, que no sé cuál es la contraseña, algo que haría sería, por ejemplo, tratar de, bueno, primero que nada, PkExec, vamos a echarle un ojo a esto, y bueno, es ese UID, pues ya sabéis, podríamos explotar, o abusar del PwnKit, seguramente, en caso de que no esté parcheado, para escalar y elevar nuestro privilegio, yo no voy a estar tocando esto, el kernel, es, hostia, un 3.10, eso sí que no lo había visto, ¿ante qué estamos? ¿LSB Release? No, entonces ¿qué es? ¿un Red Hat? ¿un Cento? Es un Cento, bueno, Cento 7, bueno, esta versión en Cento, la verdad es que no lo sé, pero nada, no creo que sea vulnerable a un exploit del kernel o algo así del estilo, si hubiera sido un Ubuntu o algo así, coño, un 3.10, un DirtiCou, listo, ¿no? La fuente se ve pequeña, Daredón, me comes la polla, ¿vale? Ahora tenemos que migrar al servidor de la Deep Web porque ya la capa cambió, sí, justamente, tío. Bueno, pues nada, ¿qué podríamos hacer? Vamos a tratar de buscar por privilegios SOID existentes a nivel de sistema, a ver si hay algún binario que nos permita elevar nuestro privilegio, y bueno, user, netctl, password, crontab, pkexec, sudo, umount, no vemos ningún binario fuera de lo normal, ¿no? Salvo el pkexec, que por cierto, el pkexec está aquí, ¿no? Pero ya sabéis, no voy a tirar de PawnKit, vamos a, como nosotros somos Kibana y nuestro usuario es un poco especial, vamos a buscar desde la raíz, pues por archivos que tengan como usuario propietario nuestro usuario, como puede que haya algunas rutas a las que no tengamos capacidad de acceso, vamos a redirigir el stder al defnull en un principio, y bueno, es maravilloso, ¿no? Hay un montón de vainas, vamos a quitar todo aquello que empiece por, por user y por bar, que creo que hay muchas vainas, vamos a decirle grep-ve, y voy a quitar todo lo que tenga user y lo que tenga bar, todo eso fuera, y bueno, todo lo que tenga proc también, que eso no me interesa, y vale, etc, loxtash, startup.options, optkibana y devpts1, optkibana, vamos a meternos en optkibana, y, no hay nada, luego por otro lado, etc, logstash, y bueno, vemos por aquí cosillas, ¿no? startup.options, vamos a hacer un find. para ver qué es lo que hay por aquí, y bueno, hay unos archivos de configuración, conf.d, output.conf, input.conf, y filter.conf, vamos a ver esto, ¿qué demonios es? Vamos a abrirlo, vamos a abrirlo mejor por partes, filter.conf, input.conf, y output.conf, ¿no? ¿Has visto que hay una categoría de software and gate development en Twitch? Es cierto que esto no es gate development, pero es software, jaja, por si te interesa. No, ¿qué cojones? La nuestra es la de ciencia y tecnología. De hecho, tenemos una categoría que tiene 5 mil y pico votos, que puede que, a ver si Twitch la pone, que es la de ciberseguridad, pero yo no tengo por qué estar en esa categoría, porque no aplica para mí. Kibana es el visualizador y Logstash es un recolector. Ahí está. La cosa es que esto que estamos hablando aquí de Logstash, si tú, por ejemplo, filtras aquí y dices, oye, Logstash, ¿qué? ¿no? Logstash, que diga. Vale, Logstash es un pipeline de procesamiento de datos gratuito y abierto al lado del servidor que ingesta datos de una multitud de fuentes, los transforma y luego se los mete por el culo, ¿no? Vale, pues, fijaros, tendríamos un filter.conf, que vemos un filtro creado, que pone if type execute groc y, bueno, message, bueno, quiero pensar que es para filtrar por el contenido de un archivo que contenga esto, ¿no? Ejecutar, espacio, comando, espacio, dos puntos, espacio y el comando, quiero pensar. Vemos un input.conf, file, optekibana, Logstash, barra baja, algo. Si nos metemos en optekibana, ahí no había ningún archivo, quiero pensar que, de hecho, execute, codec, quiero pensar que esto como involucra una especie de tarea, ¿no? Que se está ejecutando a intervalos regulares de tiempo, entonces, por alguna razón, desde aquí, está, quiero pensar, tratando de pillar algún archivo que esté en optekibana con el nombre Logstash, barra baja, algo, y bueno, luego, quiero pensar que está filtrando por el contenido de ese archivo, para ver si coincide con la sintaxis, ejecutar comando, dos puntos y un comando, y bueno, if type execute, command, y te ejecuta el comando a nivel de sistema, esto es output.conf, quiero pensar que esto es una tarea o algo que cada tanto, pues, está ejecutando, entonces, ¿qué haría? Pues, voy a intentar ceñirme a la sintaxis, si se supone que root o quien sea ejecuta el archivo que resida en optekibana, y que cumpla este criterio de Logstash, barra baja y todo eso, pues, lo que podríamos tratar de hacer es, yo me voy a meter a la ruta devshm, voy a crear, este fue el archivito que me había creado, pero voy a crear otro que se llame givemeroot.sh, y va a valer lo siguiente, yo voy a poner aquí un script en bash, que se encargue de asignar el privilegio suid, o más s, a la bin bash, ¿no? ¿Por qué la asigne suid? Porque recordad que la bash, en un principio, tiene el privilegio 755, y si le metes un 4755, pues, la idea es que vas a lograr elevar tu privilegio, ¿no? Por cierto, Sikumi, grande, gracias por los 14 meses, tío, 14 meses, no veas illo, nada, una locura, brutal, muchas gracias, tío. Vale, pues, ¿qué haríamos en este punto? Ya teniendo esto aquí definido, yo lo que tengo que tratar es de crear un archivito aquí dentro, el cual, voy a hacer CTRL-SHIFT-C y voy a copiarme con F1 la sintaxis esta de aquí, que es la que al parecer está matcheando, toda esta de aquí, F1, así tengo dos clipboards separadas, o sea, vale, lo que voy a hacer es que voy a intentar, en OPTK iban a Logstash, crearme, por ejemplo, uno que se llame Pwnet, por ejemplo, ¿no? Y bueno, si hago F2, ahí me pego la siguiente, y la idea sería que quiero pensar que está intentando matchear este archivo con este, formato, ¿no? En plan, algo tipo, bueno, creo que esto ya es poner tú el comando, si tú aquí puedes colar un comando, vamos a decirle, por ejemplo, devsh, give me root.sh, ¿no? Vamos a intentar esto, por ejemplo, a ver, porque si ahí puedes ejecutar el comando, y ese comando, es el que luego, veíamos que desde aquí, en la ruta, etc, kibana, conf.d, creo que era, no, ahí no era, era en, bar kibana, no, ¿dónde era? Cagón, Dios, vamos a hacer otra vez el, find, control R, era, etc, logstash, entonces, logstash, era aquí, perdón, pues en conf.d, si veíamos el input.conf, o el output.conf, aquí luego ese comando íntegro, te lo ejecuta a nivel de sistema, te lo deja en segundo plano en un principio, o sea que, eso tiene mala pinta, entonces bueno, si todo va bien, en cuanto al primer criterio respecta, se adecua, el nombre de nuestro archivo, a, esa sintaxis, por otro lado, tiene esta sintaxis ahí definida, y si esto va bien, pues debería de ejecutarme este script, que este script se encarga, de asignarme un privilegio suid, a la bin bash, si todo va bien, que no sé cada cuánto se ejecuta esa tarea, suponiendo que hay una tarea, que se esté, ejecutando intervalos regulares de tiempo, y demás, pues si usmeamos, de momento, esto no es suid, voy a dejar por aquí un watch menos n1, para, que se vaya, monitorizando el privilegio de este archivo, y vamos a ver si se convierte en suid, debería de salir una s, al principio, cada 10 segundos ponía, ¿no? Ah, pues no lo vi, bueno, vamos a esperar, a lo mejor, no, pero eso creo que era otra cosa, ahí está, eso creo que era otra cosa, no es, no se refería a la tarea cron de por sí, pues, suid, ahí está, entonces, como es suid, ya puedo obtener una consola como root, porque como la bash, en un principio, el propietario es root, recordad, que al ser suid, tú logras como cualquier usuario del sistema, pues, lograr, sacarte la bash como el usuario propietario, de forma temporal, que es root, o sea, que a partir de ahí ya, pues, te conviertes en root, puedes meterte en root, y ya visualizar la flag, ¿vale? Así que nada, esa es la máquina, eh, la máquina high stack, en un principio, ¿qué hace el parámetro menos p de bash? Eso lo puedes ver en el manual, del propio bash, una duda, he estado una semana totalmente sin computadora, ¿alguna novedad? Y ahora que ya tienes el nuevo entorno, el videíto, ¿cuándo lo sacas? Pues pronto, pronto, lo voy a sacar pronto, al parecer hay muchos que lo queréis tener, eh, nada, es que tiene su curro, tío, le hemos metido un montón de, de movidas coquetas, bastante, bastante coquetas, bueno, ya os la mostré en estos días y tal, es que no me gusta la barra de la izquierda, tengo que mirar si se puede cambiar, chavales, ahí me sube la polla, que os guste o que no os guste, la barra, la terminal, o lo que sea, eso ya cada uno, que luego lo configure como le dé la gana, ahí me sube la polla que os mole o que no os mole, ahí me flipa, me encanta, y me voy a quedar con este, ahí ya luego cada uno, pues que lo configure como le saque de los cojones, de la pinga, a mí que me sube la polla lo que te guste de la, de la barra o de no sé qué, cabrón, ¿qué info hay en el menú desplegable? Tienes un listado potencial de actrices porno, ¿vale? Ahí las tienes todas contempladas, ojo, la ocupa de fondo, te podría guiñar el ojo cuando se pensa la máquina, pues sí, oye, eso podría estar interesante, en plan, oye, ruteas la máquina, que te guiñe el ojo, si te guiña el ojo, eso es la clave. ¿Buscarás una manera de poner nuevamente el nombre de la máquina que haces? Bueno, yo la tengo aquí abajo, por ahora, la tengo por ahí, ahí la podemos ver, y tenemos la información, tal, todo eso, así que, de momento así, pero Playom está trabajando con un plugin para poderlo sacar y tal, que te permite ahí, pues, hacer unas movidas y demás, así que guay. Hoy no está de buen humor, hoy estoy de buen humor, lo que pasa es que, a lo mejor no conocéis o mis coñas por un lado, o no sabéis cuándo estoy enfadado o cuándo no, pero no estoy enfadado, ¿qué cojones? Me encantó lo del Scream Lock, ¿qué usaste, tío? ¿Algún GitHub? Esto lo veréis en el entorno, estamos cuando esté, ah, pero mirad, que antes me habíais dicho que no sé qué, de que este estaba fake o algo por el estilo, it is 20 to 9, pues, quedan 20 minutos para las 9, está una hora atrasado, pero ahí está, está funcional. Para nada estás de buen humor, pues, vetado, ¿estamos? Venga, toma por culo. Hoy llegué a una hora tarde, jefe, no sabía que se cambiaba la hora allá en las europeas, pero esto es de hace días ya, hace unos días han cambiado la hora ya. De todas formas, no es que esté mal, esto te lo actualiza de 10 minutos en 10 minutos, no te dice que falten los minutos exactos para que llegue las 9 y tal, va de 10 minutos en 10 minutos, en un principio. Una cosita, cuando has subido, cuando has sabido algo, se trata algo, a ver, una cosita, ¿cuándo has sabido que se trata algo de Kibana por el usuario y demás? ¿Cómo has sabido qué vulnerabilidad buscar? Nada, listamos los puertos abiertos en la máquina, listamos los puertos internos abiertos y a partir de ahí vimos 5601, buscamos por internet, a ver a qué corresponde y nos ponía Kibana. Y a partir de ahí, pues, te pones a enumerar y chimpum. Bueno, me quedé sin compu, me quedo como cavernícola yo. Tito, ¿cómo gestionas las redes Wi-Fi desde WMS? Eso lo puedes hacer con NmKli. Lo que pasa es que yo no lo tengo instalado, pero tú con NmKli, ah no, sí, lo tengo instalado. Tú con esto puedes enumerar puntos de acceso que existan, si tienes una tarjeta de respuesta y tal, puedes conectarte al punto de acceso que corresponde y tal, eso sin problema. Y sí, recordad que el entorno lo tendréis pronto en el canal de YouTube, en el principal. Estamos puliendo algunas cosillas simplemente, pero ya queda poquito. Bueno, pues, máquina finiquitada y nada, esta máquina la tendréis en el canal secundario, como siempre, en el canal secundario de YouTube, exclamación canal secundario, y esta noche la tendréis seguramente por ahí. Hola, Saleta, primera vez que te encuentro en directo, vengo hace tiempo viendo tus vídeos en YouTube, sos épico hermano, saludos desde Argentina. Pues un saludito, tío, me alegra que estés por aquí. ¿Ese entorno es más liviano o igual que el Parrot? ¿Liviano en qué sentido? En plan de tamaño, de peso en disco tal, de la cantidad de cosas que tenga ocupadas, de gigas, ¿a qué te refieres? Tito, ¿qué tan difícil fue meterte a Arch? ¿Y es cierto que después de instalar Arch subes 10 kilos inmediatamente? Bueno, lo de los kilos no lo sé, pero gracias por la suscripción, tío. Nada, lo de Arch, a mí me dio mucho por culo al principio, en plan, a la hora de instalar todo el entorno, me dio mucho por culo, de hecho no lo podía instalar, me estaba dando un pequeño problema extraño, pero, Bleyon me echó un cable, que desde aquí se lo agradezco, coño, y me hizo un vídeo rápido de cómo configurarlo y demás, luego le metí mis modificaciones y demás, pero nada, era básicamente la pata inicial, porque como lo tienes que instalar todo a mano, desde consola, que no tienes ahí una visita guiada, o llámala como quieras, para tenerlo todo rápidamente configurable y tal, pues nada, tuve que ahí contar con la ayuda de Bleyon, que me echó un cable, ahí ya se montó, y a partir de ahí pues se fueron metiendo las cosas, y listo. Al peso, por lo que dijiste de que Parod viene con muchas más herramientas, que no usamos por eso, esto pesa 800 megas, ¿vale? O sea que en ese aspecto, pues muy muy guay. Tito, recién entro y acabo de ver el entorno, y me parece muy fachero, los colores, las animaciones y el fondo están épicos, de todas formas, no os lo he mostrado todo, hay unos widgets y tal, que todavía no he mostrado, pero esto lo mostraré en el canal de YouTube, en el canal principal, pero bueno, está muy muy chulo, para mí es el más bonito que he tenido, de todos los entornos que he usado, y no sé, Awesome WM, nunca lo había usado, siempre tiraba de BCPOM, y yo qué sé, por probar, me gusta ir probando cosas nuevas, y demás. Ángel Guerrero 20, gracias por el Prime, tío, y BigDPZGZ, gracias por el Prime, enhorabuena por tu trabajo, pues muchas gracias tío, gracias por el medio año. El reloj es una movida, hermano, eso, ese me lo quito Insta, pues Coco, baneado, estamos, nada, es broma, a ti no te baneo, al otro sí, porque no tenía ni puta idea, pero a ti te dejo ahí, pero te me portas bien, estamos, te me portas bien. Seita, no se podrá poner el panel encima o debajo, el panel, ah, sí, 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 todo eso es personalizable, tío, tú eso lo puedes poner donde quieras, yo es que en este punto, me interesa probar, tenerlo a la izquierda, una temporada, es que el otro que teníamos, se me asemejaba mucho a Ubuntu, y no sé tío, no me molaba mucho el rollo, no quería tener la sensación de que estuviera en Ubuntu, tío, y ahora ya con actual como está, no lo veo mal, está guay. Buenas noches, tito, hoy me limité a escuchar la resolución, porque estoy festejando los 60 de mi madre, de noche veo el bot, posdata, me encantó el entorno, ojo, pues tío, felicidades a tu madre, dale las felicidades de mi parte, tío, y coño, pues, me alegra que te haya gustado. El otro estaba muy chulo, pero, debo decir que soy de los que dejaba el entorno como venía, desde que salió Gnome 3.x, el corazón se me rompió, ya que no funcionaba, con Piz. Hostia, pues, lo bueno de Arch, es que podemos personalizar a lo bestia, ¿sabes lo que me pasa, tío? Que en el BCPoom, que teníamos con Parrot, el tema de, yo no sé si lo habéis visto, pero la Power Level 10k, que recordad que es un cuadradito, y una flecha, en la parte de la punta, de la punta de la polla, pues, se veía como una línea, en la parte del triángulo, no se veía bien, y con esto se ve perfecto, se ve todo smooth, todo guay, y, pues no sé, yo también le tengo mucho cariño a BCPoom, coño, pero bueno, es que a mí me gusta probar, ya sabéis que yo, si me tengo que tirar al río, yo me tiro al río, tío, quiero ir cambiando, me gusta ir probando cosas nuevas, para que el día de mañana, pueda decir, oye, ya he tocado i3, i3 gaps, BCPoom, y ahora Awesome WM, y ya luego en el futuro, putai, lo vete tú a saber, pero o sea, me gusta también ir cambiando, porque hay más cosas, que existen, que puedas utilizar, y coño, hay que darles una oportunidad también, sobre todo para que el día de mañana, cuando me pregunten, oye, qué diferencias hay, o qué recomiendas entre tal, tal, pues ya lo he usado, y puedo dar mi opinión, por lo menos yo como creador de contenido, a mí me renta, pero luego si te quieres quedar tú con BCPoom, quédate con BCPoom, tío. ¿Te dio algún problema el PCPoom? No, de hecho, el PCPoom lo tengo deshabilitado, la transparencia que veis, es de la propia Kitty, todo lo demás, el Firefox, el Burps y tal, prefiero que no me ponga transparencia, para verlo perfectamente, así que eso, no tengo el PCPoom puesto, pero lo puedes poner, y se aplica la transparencia, sin ningún problema. Encuesta para la fuente, pero qué os pasa con la fuente, chavales, la fuente está guapa, cabrón, la fuente, a mí la fuente, la veo bastante bien, la fuente yo la veo de puta madre, se lee, yo no sé qué coño os pasa con la fuente, desde luego creo que es porque estáis pensando en la fuente del entorno pasado, tío. El tipo de fuente está en todo, ¿a qué te refieres? Hola, Sabitar, ¿le has hecho algunos arreglos o cambios a tu nuevo entorno? Sí, con la Kitty, estuve tocando algunas cosillas más, o sea que sí, en ese aspecto sí. No cambio, Hannah Montana OS, hombre, coño, es que con ese sistema, ¿quién va a querer cambiarlo, tío? Hola, Sabitar, ¿algún consejo para empezar desde cero? Este es el primer directo que entro. Bueno, los que estéis nuevos y tal, nos dedicamos al hacking, aquí os enseño técnicas de hacking y movidas, estamos todos los días, de lunes a domingo, a las 9, hora de España peninsular. Y eso, respecto a lo que hacemos, pues le damos caña al hacking, trato de explicaroslo todo desde cero, tal, los que no sepáis nada y demás, bueno, nosotros por cada máquina que tocamos, siempre trato de explicarlo todo desde cero, y cualquier duda que tengáis, pues la podéis preguntar y tal, recupero cuentas también, efectivamente, de Facebook, de Instagram, a eso me dedico sin problema. Y nada, eso, que yo creo que con estar aquí con nosotros todos los días, pues aprender vas a aprender bastante, pero tienes que practicar por cuenta propia. ¿Te cansaste de usar NM Applet? Eso era para lo de la Wi-Fi, ¿no? Es que es mi sobremesa, tío, es mi sobremesa, y estoy siempre con el Ethernet conectado, con el cable de red, directo al router, no necesito conectar una tarjeta de red, ni nada por el estilo, tío. Hey bro, a mi hermana se la robaron ayer, y le piden dinero, ayúdame, ¿cómo hacemos? ¿Vale? ¿Con qué máquinas me recomiendas empezar en Hack the Box? Puedes poner exclamación Excel, y tienes enlace directo a este Excel que tenemos de la comunidad, puedes filtrar por máquinas fáciles, y puedes empezar por estas. Si quieres, empiezas por estas máquinas, y a partir de ahí, chimpum. O sea que está guapo, está flipante, está chula, está minimalista, está en todo. Ahí está, ¿vale? A los que no les gusta el entorno, es porque tienen el gusto en el culo, simplemente. Hay gente que tiene buen gusto, y hay gente que tiene un gusto nefasto, ¿no? Un poco como nefasto. Entonces en ese aspecto, pues, a ver, poco puedo hacer yo de mi lado, pero el entorno está de puta madre. Ya estamos, has despertado al monstruo dormido, Tito, otro tsunami de mensajes para recuperar cuentas. Nada, vosotros he estado agradecido con el de arriba, y ya con eso, chimpum, tío. Pero es discutible el tema de la fuente, pero me cago en mis muertos, ¿cómo que el tema de la fuente, cabrón? Bueno, miraré la fuente, la supervisaré, y veré a ver qué otra le puedo poner, pero yo creo que está guay. No me gustaba Parrot, imagínate Arch, pero eso es porque tú usas Ana Montana OS, ¿no? Me imagino. Que está guapa la fuente, no te rayes. Yo creo que estáis troleando, algunos también. La fuente está guapa, tío. Esa fuente se utiliza en un montón de sitios. De hecho, en Leaf Has Meme, si te metes la fuente de Leaf Has Meme, es eso, es un Comic Sans. No sé si os habéis dado cuenta, con la fuente en 13, no en 14, y por ahí, utiliza eso. No es discutible la fuente, está bien así, ahí está. A ver, tema fuente, lo que cuesta un pelín es el path con el fondo azul, y letra blanca, el tamaño ya está bien. Lo que cuesta es el path con... Eso sí, eso sí estoy de acuerdo. En eso sí que estoy de acuerdo. Lo del path en la Power Level 10K. La letra azul, y esto sí que es verdad. Eso sí que yo lo he estado mirando y dije, mmm, o sea, es color tan blanquecino, con otro color tan blanquecino, eso sí que es cierto. Eso sí que lo pondría con otro color. Más que negro le metería otra cosa. Eso es problema de la Power Level 10K, creo. Hay que gestionar ahí la fuente. A lo mejor un negro o algo así. Pero sí, ahí sí. Ahí por ejemplo es así, ¿ves? Cuando sí, sí. Pero la fuente no, coño, la fuente está guapa. Tito, te cuento, yo me estoy montando el Among Us OS. Súper chulo, Archie a tomar por culo. Hombre, es que no puedes comparar, tío. Among Us OS es otro nivel. Tito, tengo otra fuente de ingresos también, sí. Y nada, lo del bug bounty está guay, pero es que no planteo meterme porque tienes que dedicar mucho tiempo en el día a día y yo el tiempo lo tengo con otras cosas ocupado, así que en ese aspecto no pretendo tocarlo, ¿vale? Pero algún día en el futuro a lo mejor sí. Y me vuelvo ahí Black Hat y yo te voy a saber. Tito, porfa, arregla el comando Leaf Hasmin que ya lleva unas semanas que no funciona. Ah, hostia, no me jodas. Pues luego lo cambio, ¿vale? Saitar y la parte de análisis forense bastionado de redes y toda esa parte de la seguridad que también mola y es muy útil en este mundillo. No, eso no, ¿vale? Lo que más me gusta de Arch es que tenemos que estar metiéndonos cosas todo el tiempo, que nos metemos esto por el path, nos metemos esta otra herramienta, la clave es meternos cosas. Efectivamente, Lucifer. Pero bueno, es que aún así, tío, que oye, que no te gusta la fuente, que no te gusta la barra, que no te gusta el no sé qué, que yo en el vídeo, coño, te voy a enseñar a configurarlo todo para que lo que no te guste. Lo pongas como te salga de la pinga, tío. Que tú lo vas a poder eso configurar, lo que no te mole, que tú ahí lo... Y no, agradecido con el de abajo no, con el de arriba, siempre. Pero eso, que tú lo vas a poder ahí, pues, gestionar como quieras, sin ningún problema. Es que lo cómodo es que es todo personalizable. Cada rincón, cada esquina, cada todo, es súper personalizable. Me voy a tener que ver el vídeo tres veces. Mira, yo no sé cómo va a ser el vídeo, pero creo que voy a dar una pequeña introducción, en plan, en el vídeo. Haré una pequeña introducción, mostraré primero el entorno, y creo que la explicación íntegra la voy a hacer sin cámara, para que se pueda ver bien cada rincón, porque con la cámara tapo la parte de, por ejemplo, el N-Beam, la parte derecha, entre otras cosas y tal, prefiero en ese aspecto quitar la cámara, mientras explico por encima. De vez en cuando me pongo la cámara para explicar algo tal, vuelvo a entrar. Yo creo que lo podemos hacer en ese formato, tío. Mustizen, gracias por el Prime, tío. Muchas gracias. Ayuda, Tito, mañana tengo que interpretar un poema de 37 versos. Pero, ¿alejandrinos o no alejandrinos, tío? Bueno, a ver, voy a desbanear a... el compañero este, que lo baneé, pero para que se quede en su sitio, ¿estamos? Que yo, lo he dicho, puedo ser vuestro amigo, pero puedo ser vuestro enemigo, mucho cuidado, ¿eh? A ver, ¿quién fue? SamuHack1906, dejad que lo desbanee al pobre, era para asustarlo, quería asustarlo, y ahora entrará, pero ya se lo va a pensar dos veces, ¿estamos? Samu, bienvenido de vuelta. Bueno, tío, toca estar 3 días instalando el entorno de nuevo, lo bueno es que voy a tener un Kali y un Arch, ahí bien tuneados y mamalones. Yo creo que donde más lo vais a disfrutar, es en nativa en vuestro portátil, tío, ahí eso tiene que ser una fumada, tiene que verse muy muy guay, por las animaciones, creo que van más, menos lagueadas, porque yo estoy en máquina virtual, os va a ir todo mucho más rápido, eso creo que está guay. Tito, perdón por repetirme, ¿cómo preparas el script para mostrar las IPs de las máquinas, no del VPN? Exclamación, set target, tienes ahí un... un script, en un pastebim, y ahí te lo explico todo, ¿vale? ¿No habilitaste la aceleración 3D? No, todavía no, tío, se me pasó, me lo voy a apuntar, tío. Ahí, deja que me lo apunte. Aceleración 3D, VMWare, eso me lo apunto y luego lo toco entonces. Me asustaste en verdad, Samuhak, relajadito, estamos, te me relajas. Tito, para montarlo en un PC como OS principal, ¿cómo se pueden configurar varias pantallas? Para montarlo en un PC como OS principal, eso está en el vídeo de Antonio Sarosi, tío, yo es que eso nunca lo he llegado a configurar, pero él tiene en ese curso de la academia, de Mastermind, no la mía, la de Mastermind, él explica que estuve usmeando también para coger algunas ideas y tal, pero al final es que él tira de Qtile y otras cosas que yo no estoy utilizando, pues él te explicaba en un punto, cómo lidiar con varias pantallas para abrirte algo en una nueva pantalla y tal, pues eso. Gracias por quitarme el veto, pero ya no me gusta. Samuhak, te gusta jugar con fuego, eso me pone cachondo, eso me pone cachondo, tío, está bien que te guste jugar con fuego, porque a mí también, vamos, a mí también, que te mete un ransomware, cuidado no te vayas a dormir hoy, y tu móvil de pronto esté ahí con todo encriptado de arriba a abajo, mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado, Samuhak, con ese tipo de cosas, tío, tu academia tendrá plazas ilimitadas, sí, tú te puedes ahí suscribir cuando quieras sin ningún problema, tío, no hay ninguna, ningún factor limitante, Tito Saitar, para múltiples pantallas los comandos X-Render, y A-Render son la clave, pues mira, ahí está, yo una vez tuve dos pantallas, hace tiempo, hace años, y creo que una vez configuré algo en otra pantalla, pero bueno, que lo puedes buscar en internet y lo encuentras, pero nada, no me acuerdo ya, yo estoy siempre con una, y ahí opero. Tito, yo intenté instalar Linux en nativo en mi laptop Turf Gaming, está potente, pero tiene una tarjeta de red de los chinos, y viene mal configurado de fábrica, y no puedo instalar ningún Linux, por el tema de que no tengo internet, a menos que instale manualmente los drivers, hostia, pues vaya coñazo, tío, yo espero también que si os pasáis a Arch, y lo mismo espero de mi lado, que no peten ciertos paquetes, y que podamos todo utilizarlo tranquilamente, espero, vamos, o sea, es rollo Bloodhound, o todo esto que tira de, que si Java 7, Java 8, Java no sé qué, que dan mucho por culo, espero que no dé eso mucho por ahí, pero bueno. Eh, Wacky Hacker, acabo de llegar, ¿qué máquina se ha hecho hoy? Hoy la Highstack, la máquina Highstack. Tito, ¿qué opinas de la certificación de BookBounty, que sacó HackDeVox hace poco? Eh, vi algo por Twitter, creo, no lo investigué mucho, pero si HackDeVox ahí ha sacado algo, eso es que merece totalmente la pena, siempre os lo digo. ¿Prefieres trabajar con una pantalla o con dos? Porque yo siempre tengo ese dilema, al final siempre saco la conclusión de que una es mejor por temas de espacio, y eso. Yo con dos estoy bien, pero para trabajar con la máquina virtual es solo una. En plan, no estoy ni en nativo siquiera, no estoy con dos pantallas tal, yo estoy con el Windows a la izquierda y con el Linux a la derecha. Y ahí lo veo guay, porque oye, estoy haciendo la máquina, pero el mes de abrirme el navegador en la máquina virtual, que a lo mejor va un poco lento, me lo abro a la izquierda en el Windows, que va más rápido tal, pues eso. Y tú has puesto anuncios, ya me han salido tres. Eh, no, salen los de siempre, supongo, tío. Eh, pero no, no he configurado nada. Todo funciona bien, no te preocupes. ¿A qué te refieres, Guccifer? Yo no me paso de momento a Arch, sorry, soy fiel a Parrot. Ojo ahí, Hannah. Nah, pero hacéis bien, que no hay ningún problema, haced ahí lo que queráis, sin ningún problema. Tito, me entretienen mucho tus vídeos de YouTube, ojalá más gente así en estos sitios. No sé de dónde leí Tito, pero pues muchas gracias, tío. ¿Has comentado antes sobre Arch, por rebobinar? Eh, no, ¿qué cojones? ¿Cuándo hemos hablado nosotros de Arch, tío? ¿Hay algún protocolo aparte del NTLM en el tema empresarial para poder conseguir hashes diferentes? Eso del LLMNR DNS no lo hemos tocado, ¿no? Sí, sí, eso lo hemos tocado. Se podría hacer algo con eso, o con SCDP, la verdad no sé si está bien tocarlo, ¿vale? Tu demonio de la izquierda de Linux y tu demonio de la derecha de Windows. Justo, efectivamente. Pero bueno, yo ahí con eso, con esa distribución, pues guay. Saitar, vengo de YouTube, no entiendo nada de lo que hablas, pero me entretiene. Siempre que termino de ver un vídeo tuyo, digo, wow, sé algo más, pero quedo más colgado en los temas. Bueno, pero eso está guay, tío. Eso es que hay un nicho de provecho, que puedes meterte si quieres, por curiosear o husmear, y te aportan cosas buenas en este campo. Saitar, el meme de que la silla va a estar al mismo tiempo que la academia, ya dejó de ser un meme. Es todo un tema, ¿vale? Todo un tema. Para varias pantallas yo uso esto, XL, eso, el output, bueno, no era EDP1, el mío creo que era EDP1, algo así, pero bueno, primary mode, tal, sí, toda esa vaina, tía, toda esa locura, imagínate. Algo de eso, algo de eso me suena a esa sintaxis, tío. A ver. Tito, me acabo de enviar la medicación de mi padre en un archivo rar con contraseña y no me han pasado los guarros, pero se metieron con la persona equivocada. ¿Cómo? Tito Savitar me acaba de enviar la medicación de mi padre en un archivo rar con contraseña y no me la han pasado los guarros, pero se metieron con la persona equivocada. Pues no sé, tío. Con este comando puedes ponerle la fuente en el color que quieras sustituye urxvt por tu terminal, green por el color que quieras y en la configuración de lanzamiento la anticipas un exec. ¿Pero eso pa' qué? Tengáis todo configurado, lo tendráis o lo tengáis adecuado a lo que vosotros queráis. Pero bueno, vamos a hacer una encuesta. Venga, vamos a mojarnos ahí. Quiero realmente saber si os mola o no, que veo que algunos tenéis ahí las pegas y vuestros rollos. Vamos a ver una cosa, vamos a hacer un pull, ¿estamos? Pero un pull sincero, ¿estamos? Y lo que sea, no hay ningún problema. Si os mola o no os mola, si os mola, pues guay. Que no os mola, me sudo la polla, ¿estamos? Pero vamos a poner ahí una encuesta. ¿Os mola? ¿Os mola el nuevo entorno? ¿Sí? No. ¿Estamos? Venga, cinco minutos ahí. Sed sinceros, ¿eh? Aislado a utilizarlo, una cosa... ¿La puse o la cancelé? Creo que la cancelé, ¿no? No puse ninguna encuesta, ¿qué coño hice, tío? No, ¿no? Ah, la cancelé, ¿qué cojones, tío? Pull. Eso, una cosa, me refiero a que os guste, no que lo vayáis a usar. Igual no lo vais a usar, pero me refiero a si os gusta. ¿Os gusta el nuevo entorno? Sí, no. ¿Y ni ser encuesta? Ya existe una encuesta activa. No, hay una encuesta activa, ¿qué cojones? Pues yo no estoy viendo la encuesta, ¿dónde está la encuesta, tío? Yo antes tenía mis dudas, pero ahora que lo he visto, mola más o más Arch. ¿Está guay, tío? Pues, chavales, no sé qué coño ha pasado, pero no me deja crear la encuesta, ¿cómo? Pull, a ver. ¿Cuánto me mide el pene? Sí, no. ¿5 minutos? Bueno, el contenido no cumple con las directrices, vaya por Dios. A ver, eh, os mola el nuevo entorno. No me deja, tío, le doy en y ser encuesta. Ya existe una encuesta activa. ¿Y dónde está la encuesta activa, cabrón? Yo no estoy viendo ninguna encuesta activa. F5 y se ve. Denle F5, a ver. Ah, vale, ya la veo. F5, F5, chavales, y ahí la veis ya la encuesta. ¿Qué cojones, tío? Vale, vale, pues ya está. ¿Qué sistema operativo usas? Among Us o S. Vale. Tito, ha salido la encuesta en el canal de Ibai. Sí, ¿no? ¿Te imaginas? Vale, a ver, os mola el nuevo entorno. Esto es como en un vídeo de YouTube, los likes y dislikes. O sea, esto habrá peña que le mole, ahí peña que no le mola. O sea, eso, peña que le mole y peña que no. Pero, a ver, 114 personas dicen que sí. Y que no, 18. Pero en plan, votad, eh, votad si podéis, que me interesa de verdad saberlo. Ibai dice que le da nostalgia al Parrot, pero que igual está bueno al nuevo, sí, ¿no? Porque Ibai usaba, ¿qué usaba, tío? Gracias por regalar tu conocimiento. Raiztlin, gracias por los dos meses, tío. A ver, un momento, Raiztlin, es que a veces pienso que es Raiztlin, pero no, es Raiztlin. Pues gracias por los diez meses, tío, muchas gracias. Saitar, notas diferencia entre Gnome, Terminal y Kitty. Posdata, está tremendo el nuevo entorno, quizás se puede montar algo parecido en Cali y Parrot. Pues ojalá, tío, a lo mejor sí, la verdad es que no lo sé, pero, eh, que, ¿qué principal diferencia noto? Coño, la Kitty, por lo que veo, es súper personalizable. La puedes personalizar a muerte, tío. Tiene un montón de vainas. Eh, al final la otra es más mierder, tío, no sé. Yo lo estoy notando, bastante. Está cojonudo, pero yo me cambio del mío. ¿A qué te refieres? Ah, no estamos en Just Chatting, hostia, es verdad, ahí está. Alacriti es la mejor. Eduardo, Alacriti es la mejor en tu casa, ¿vale? Pero la Kitty es la, vamos, la crema. Es, es pan de oro eso. Y sí, la verdad es que el directo ha ido bien. El directo no ha presentado cortes ni nada por el estilo. Me sorprende, eh, me sorprende, pero guay. En un principio guay. Bueno, pues eso, votad, si podéis recordad, votad, pero bueno, ya estamos viendo. A la mayoría os mola el entorno, ¿no? Pues a los que no, la verdad es que no entiendo el por qué. Los que no, ¿qué es lo que nos mola? Exactamente, vamos ahí a digerirlo, vamos a digerirlo de forma lo más sana posible. ¿Qué es lo que nos mola? Dad la cara, eh, que no pasa nada. O sea, donde los que no os mole y habéis votado que no, ¿qué es lo que nos mola exactamente del entorno? Para tenerlo en cuenta, eh, por saber. A mí el reloj solo. Pero por eso votaste no, cabrón. ¿Poco? Por un componente de mierda que puedes quitar. Diamond Jackson dice que le cambias la fuente. Sí, justo. ¿Cuánto cobrarías por clases personalizadas? 100.000 euros la hora, ¿vale? Ah, yo he votado sí. Vale, muy bien. A mí no me va la fuente, tito, la fuente, pero qué cojones con la fuente, chavales. ¿Odio la fuente? ¿Odio Comic Sans? Le pondré Arial, pero ¿por qué odiáis Comic Sans, tío? ¿Qué tiene Comic Sans que nos mole? El tamaño de la fuente, tito, y dale con el tamaño de la fuente. Bueno, lo estoy haciendo para tocar los huevos, eso seguro. Odio al que se queja de la fuente. ¿El de arriba? Yo estoy muy agradecido porque el de arriba nunca se queja de la Comic Sans, ¿eh? Dame cinco minutos de clase. No, ¿vale? Pero sigues con la ZCH, ¿no? Sí, 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 sigo con la ZCH. Vale, bueno, la mayoría, al 98%, 97%, lo que sea, les mola. Pues bueno, eso es lo que importa, así que guay. El tito en un rato va a explotar, sí, con la jodida fuente de mierda. Comic Sans, pues tío, el Comic Sans a mí me... No sé, la veo coqueta, la veo muy muy coqueta. ¿Se usa SXHKD? Eh, no, se utiliza un key.lua, un archivo lua y programas en lua los atajos y tal. La fuente es horrorosa. Eh, chavales, pues no lo entiendo, la verdad. Lo importante, aislado la fuente es que puedas trabajar, que te funcione todo guay y tal, y poco más. Pero, ¿por qué usaste Comic Sans? Es para trolear, ¿no? La usé para que me comentarais estas cosas, ¿vale? Para que tuviéramos cosas que debatir. Que está guapa, hermano, al que no le guste la fuente, bam, efectivamente, justo eso. Ponle Times New Roman. Hostia, esa fuente no era una basura, tío. Bueno, es que también hay que ver los gustos de cada uno, ¿eh? Hay gente que también le gusta cada fuente de los años 80, que da toda la pena y es en plan, cabrón, ¿qué clase de gusto tienes, tío? Tienes el gusto en el culo. Yo creo que hasta día de hoy se utiliza en un montón de sitios y está bonita. O sea, que en ese aspecto, tío, pues, mejor que no se vean las letras en el nuevo entorno, así nadie se queja. Nada, yo no creo que se quejen, ¿eh? A no ser que entréis para trolear, pero bueno. Tito, ¿sabes qué sistema usa Diamond Jackson? Ella tira mucho del FI y XXG. Ella tira de... ¿cómo se llama? De Pornhub OS, ¿vale? De ese sistema operativo. Es la fuente que usan las tías en el Facebook cuando publican memes del 2001. Aún así, para gusto los colores. Eh, vale. Tito, suelo ver en redes sociales que la gente comenta mucho lo de doxear y me molesta. ¿Por qué siento que muestran la ciberseguridad o hacking como algo fácil o pasajero? ¿Qué opinas? ¿Es fácil como dicen doxear? Eh, bueno, depende. Depende del sujeto. Hay sujetos que son más fácilmente doxeables y hay otros que no son tan fácilmente doxeables. Eh, se puede tensar o no dependiendo de la información que esté expuesta de ti. Y si sabes cómo buscarla también. ¿Sabes cómo buscarla? Pues en un principio eh, guay. Eso te digo, Tito, las fuentes y colores son muy a gusto personal. Sí, sí, también. O sea, también supongo que es el tipo de fuente al que estéis acostumbrados a trabajar. Yo también en el otro entorno no tiraba de Comic Sans. Tiraba de las Hack Nerd Fonts. Bueno, No es por tocarte los dev huevos, pero si buscas Monospaces te recomiendo JetBrains Mono. A mí no me convence demasiado la Comic Sans Mono pero por ti me adapto cara sonriente. No, pero ¿sabes qué vamos a hacer? Eh, Hack Nerd Fonts. Ya toma por culo. Le metemos las Hack Nerd Fonts que son las que utilizamos en el del BC Poem y ahí nadie se va a poder quejar. Ahí nadie se va a poder quejar porque es la misma fuente. Hack Nerd Fonts. Le metemos eso y a tomar por el culo a la Comic Sans. Comic Sans, ¿vale? Eh, Jerovich, cabrón, gracias por los 500 bits, tío. Ah, ahora sí estamos felices, ¿no? Ah, madre mía. Vemos una fuente nueva y, buah, se lía. Lo de la fuente Comic Sans sale en la peli de Steve Jobs de Ancton, de Ancton, Kutcher, Tito Savitar. Te la recomiendo, el de arriba es Steve Jobs. Bueno, costó pero se logró. Gente, ¿pero será posible? No, costó pero se logró, pero no porque me hayáis manipulado, es porque la decisión la he tomado yo, ¿estamos? Yo soy el profesor y el profesor decide pues lo que quiere poner de fuente, ¿estamos? Y ahora pues me apetece poner la Hack Nerd Fonts, ¿vale? Ya la tenía en mente y ya me apetecía pues cambiar la fuente a Hack Nerd Fonts porque la Comic Sans está guapa, pero tiene sus defectos, tiene sus cosillas y la verdad es que no me convence del todo, ¿vale? Yo desde que la vi, está guapa, pero hay algo ahí que le falta, ¿vale? Así que vamos a jugar con las Hack Nerd Fonts y ahí vamos a darle caña. Chipote, gracias por el Prime, tío. Muchas gracias. A mí no me gusta que no esté disponible el echar aceite de girasol a la CPU. Aumente la RAM. Alejandro, tío, tú estás con lo de la RAM que no cagas, o sea, estás ahí todos los días pensando en formas potenciales de aumentar la RAM de tu equipo, tío. Vamos, entre el aceite que le has echado y el resto de cosas, tu equipo tiene que estar, vamos, pringosísimo. Cabrón. Tito, lo siento por mi ignorancia, pero en los vídeos de Omegle, a través de la IP, ¿cómo obtuviste todos esos datos? Me quedé loco porque con las técnicas de OSINT no lo consigo, gracias, Tito. Hombre, obviamente no os voy a explicar cómo lo hice porque eso no se puede, bueno, se puede explicar, pero prefiero no explicarlo, tío. Esas son técnicas de la Deep Web que me quedo yo de mi lado y ya está. ¿Te convencieron? No, os convencí yo, os convencí yo a vosotros, lo que faltaba, os convencí yo a vosotros de cambiarnos a la Hackner Fund, ¿vale? Lo peor es que no es tan chungo, el que lo de los OSINT, ¿o a qué te refieres? Porque allá en Europa las IP son más precisas y podés geolocalizar a todos y conseguir más info. En LATAM no es tan fácil, ¿a que te doxeo? Govind, ¿a que te doxeo? Tito Saitar, pon la fuente del Minecraft. Sí, hombre, la fuente del Minecraft. ¿Cuál es la fuente del Minecraft, tío? Ahora me dices Comic Sans. Comic Sans de fuente 14, eso ya sería una locura, ¿eh? Bueno, ¿os moló la máquina de hoy? ¿Qué os pareció la máquina de hoy, chavales? Y lo dicho, perdonadme si hoy me habéis notado bastante lento haciendo la máquina y tal, pero es que me tengo que acostumbrar, tengo que adecuarme a, joder, tío, el manejarme por las ventanas con la kitty, que hay veces en las que me equivoco y en vez de hacer Control Shift W para cerrar una ventana hago Windows Q y mando todo a tomar por el culo. En plan, con todas mis ventanas en la kitty bien organizadas tal, pues lo cierro todo. Hay que tener cuidado con eso, ya me ha pasado ahí varias veces. Pero bueno, ¿has probado la fuente Cascadia Code? No, no me suena, tío. La máquina siempre un gusto. Por cierto, ¿y qué día es, tío? Hoy es lunes. No, y es martes. Hostia, tío, no sabía qué día era hoy. Joder, martes ya. A ver si la silla viene ya mañana, miércoles o no sé. Vamos a ver. Es por memoria muscular hasta que se acostumbre. Yo también hago Control L en Windows. Bueno, Windows L es, ¿no? Para bloquear la pantalla y tal. Yo creo que le, yo creo que le quedaría bien la fuente a Recognizement. La puedes probar. Pues luego la pruebo, ¿vale? Bueno, chavales, ¿cómo empieza ese martes? ¿Qué tal el martes? Que realmente estamos a comienzo de semana, tío. ¿Va bien el martes? ¿O cómo vais a nivel de ánimos, de aprendizaje, tal? ¿Aislado a las jodidas fuentes y al autopón de mierda este? Bueno, auto... AWSOMWM ¿Aislado a la fuente y todas estas mierdas? ¿Cómo vais a nivel de aprendizaje, de conocimiento, de motivación? ¿Cómo vais con eso? Fuente, Times New Roman porque me siento barroco por la cara. No estuvo lento, estuvo muy bien. Vale, vale, pues es que me noté ahí un poco como que tardamos en arrancar. También se estuvo suscribiendo mucha peña y estaba ahí leyendo los comentarios y no arrancábamos. Para la próxima lo agradezco luego, más, un poco más tarde. Yo pensaba que era sábado. Hostia, Hanna, ¿qué dices? Sábado. Los gustos son subgresivos y a ti te gusta dele no más. Jack Hack, cambia la fuente, ¿vale? Tú sí que debes de cambiar la fuente que ahí te está dando conflictos de que te faltará instalar algún paquete por ahí, ¿vale? Para que te carguen bien las palabras. Cuida con eso, ¿eh? Se nota el avance poco a poco. Mola ver cómo de cada cosa que haces aprendes un poco más. Vale, guay. Estoy fatal, tengo un huevo. Ah, vale, tengo un huevo de exámenes. Pensé que ibas a decir tengo un huevo torcido o algo así. Tuve un colega que se le torció un huevo, tío, no es coña. Tengo un huevo de exámenes esta semana y las próximas cuatro semanas así que no puedo ver tus directos tanto y fastidia. Bueno, hombre, no pasa nada. Tú dale caña y ya cuando estés más desocupado ya le metes caña sin problema. F por tu compañero. Esto lo comenté una vez, eh. Para el que no lo sepa yo tenía un colega que estábamos con él unos colegas en su casa. Bueno, en casa de un compañero y había un compañero de esos compañeros al que le pasó algo raro y es que los testículos están, puede que alguno ahora mismo esté tragando saliva porque coño, tiene lo suyo. el cojón derecho se le fue para la izquierda. No sé cómo pasó. Sí, es que a veces se cruzan, pero ¿a quién coño se le cruzan los cojones, cabrón? A mí nunca se me han cruzado los huevos. ¿Qué coño, tío? Estoy cenando, ¿qué haces? Hablar de huevos, ¿vale? Pues eso, al pobre se le torció, empezó a dolerle un montón, es que estaba con las piernas cruzadas y nada, le empezó a doler un montón, empezó a, a como, no sé, no podía ni moverse, hubo un punto en el que no se pudo ni levantar, tuvimos que cogerlo en brazos, llevarlo al hospital y le atendió una mujer, encima, bueno, mayor de edad, le atendió, le hizo un rollo ahí para acomodárselos y, uff, yo no me quiero ni, estaba viendo las estrellas el chaval, el chaval tenía, estaba sufriendo, estaba como con los ojos súper fuertes, apretados y tal, yo no sé cómo coño es que se cruzan o qué coño le pasó o si es que se le giró más que cruzarse es que no sé qué es lo que le pasó, tío, pero, uff, eso tiene que doler que te cagas, hay que tener mucho cuidado con eso, hay que cuidarse eso, eso de ahí abajo y estar muy agradecido con el de arriba. También es jodido lo de la gente que tiene bollismo, un huevo grande y el otro lo mismo, por la puta cara, eso no creo que sea verdad, tío, eso debe doler un cojón. Oye, Hackmed, positivo ahí, ¿vale? En aprendizaje con muchas ganas de aprender pero a la vez un poco confundido porque no sé por dónde comenzar, pues por el principio, ¿vale? Siempre por el principio, nunca por el final. Malantuncemia, gracias por el prime, tío. A ver un momento que había leído un comentario por aquí. Tito, de ánimos un poco bajo. Gracias por enseñarnos tanto. Zatorexo, gracias por los tres meses, tío, y nada, coño, no me tenéis que agradecer a mí nada, gracias a vosotros por querer aprender todos los días. Tito, de ánimos un poco bajo, llevo mucho tiempo tratando de conseguir empleo de junior pentester o por lo menos de programador en Python. Ya ha sido bastante duro, sería mi primer empleo y como no tengo experiencia, las empresas simplemente no dan la oportunidad. Pero que no generalices, tío, no generalices porque no todas son así, no todas piensan de esa forma. alguna, pues tocará que te vea esas habilidades que igual otras no vean o esas aptitudes y actitudes que tengas que otras no vean. A lo mejor, pues, no habla de ti solo la experiencia y habla más pues lo que has hecho, lo que tengas público, tus proyectos. Date tiempo, tío, date tiempo, nunca sabes el día de mañana en qué punto una empresa se va a fijar en ti y lo que tienes que hacer por lo menos todos los días es asegurarte de que cada día cumplas y ya está. Eso es lo único que importa, tío, que cada día cumplas, esa es la única regla que tienes que seguir, que cada día cumplas haciendo tu máquina, dándole caña, haciendo constante y ya está, tío. Y llegará pues lo que tenga que llegar. Esto no quiere decir que tengas que currarte lo más cada día en plan que a lo mejor ahora tengas que estar 8 horas aprendiendo o 20 horas o hacerte 8 máquinas y 9. No, no va por intensidad, va por constancia. O sea, esto es como el que va al gimnasio, que esto lo vi en una historia hace poco, que lo he dicho, tú vas al gimnasio y a lo mejor en un día, dos días, imagínate que vas y haces 10 horas. Tú vuelves o en una semana o dos semanas estás ahí unas 10 horas o 20 horas dándole caña y al ejercicio. No creo que la musculatura la vayas a adquirir por estar mucho más tiempo en el gimnasio. Al final es por constancia. Es preferible que vayas con más calma rollo que estudies unas 3 horas, 4 horas al día o que te hagas un par de máquinas al día o una máquina al día como hacemos nosotros más que dedicar tanto tiempo como algunos que están por aquí también que dicen no, yo me hago, me he hecho 8 máquinas tal no, no va por cantidad de máquinas ni por cantidad de horas invertidas va por la constancia, tío, que cada día estés continuando, mejorando, haciendo cosas y tal eso es lo que importa, tío, la constancia. Que seas constante, o sea que no te desanime lo de que veas que ninguna empresa se fije en ti porque si tú sigues currándotelo el día de mañana es que se van a fijar en ti, tío, ya verás. Andres SR, gracias por el time, tío. Cantidad, no calidad. Sí, y constancia, tío, que hay peña a la que le cuesta mucho ser constante, pero bueno. La mejor es una máquina al día, no sacrificas mucho pero aprendes un huevo y si estás empezando tampoco va a ser poco tiempo. Ahí está, tío. Nosotros, por ejemplo, yo me podría pegar maratones aquí de 6 máquinas por día estando en directo, arranco directo a las 2 de la tarde y me quedo hasta la madrugada ahí con vosotros haciendo máquinas, pero es que no es la forma, tío. Haciendo una al día avanzas un montón, tío. Además, efectivamente, le das más tiempo a tu cerebro de que asimile la información tal, una máquina por día va de lujo, tío. Tampoco te tienes que matar y si ves que una empresa no se fija en ti no es porque tengas que currártelo o hacer, bueno, te lo tienes que seguir currando pero no es que tengas que dedicar el triple de horas de esfuerzo ni nada por el estilo ni invertir en ti, no. Tú sigue igual, tío, y es ser constante. Tú sigue y ya verás que llegará el día en el que se fijarán en ti. Bueno, una máquina a la semana ya eso es pasarse de listo, eso ya es ser muy sabático, tío, eso no. Yo creo que una máquina a la semana eso no no es forma de aprender, tío. ¿Qué haces con una máquina a la semana, tío? Buenas noches, ¿has pensado alguna vez en blanquearte el ano? Me lo blanqueó mi madre el otro día, ¿vale? Siempre de vez en cuando quedamos y trae un pincel con acuarela blanca y me lo repasa de vez en cuando un poquito, ¿vale? Porque como yo no llego ya hay confianza entre mi madre y yo y ella me echa un cable ahí y estoy por ello siempre agradecido con la de arriba, que es mi madre, ¿vale? En un día tú te haces siete máquinas, yo en siete días que hago una. Nada, pero de todas formas, tío, yo dejé muy de lado aquel tiempo en el que estaba dando, haciendo tantas máquinas por día, tío, porque es que te terminas quemando y joder, tío, que tienes que disfrutar de la experiencia. El aprendizaje tiene que ser una experiencia bonita, no desagradable y el estar quemándote tanto hace que el día de mañana, joder, tío, veas nuestro oficio, como un sectoral que le tienes que dar mucha caña y meterte tantas horas y estar súper quemado y no es así. Con que hagas un poquito cada día y avances un poquito de cada cosa lo justo y necesario, no quedarte tan corto pero tampoco exigirte tanto, lo justo, un equilibrio. Mientras cada día hagas eso, ya está, poco más. Es como lo que decía Will Smith, hablando de Will Smith del puñetazo que le dio a Itala al chaval, bueno, el tortazo, él dijo en una charla que eso, cuando tú quieras construir un muro, que no construyas, que no trates de meter todos los ladrillos para dejar el muro lo más perfecto posible rápidamente. O sea, en vez de hacer eso, tío, coloca un ladrillo y colócalo de la mejor forma posible y haz eso cada día, tío, y vas montando ahí, eso también creo que lo dijo Luzu en un vídeo suyo del camino al éxito, creo que era, y no está mal, tío, es una buena forma de ver la vida. Cada día coloca el ladrillo de la mejor forma posible y con eso día a día pues vete construyendo un muro hasta que esté perfectamente puesto y que no esté mal montado, porque si vas con prisas, tío, y te quemas tanto, sabes, no estás cuidando los detalles y los detalles son muy importantes, tío. Tech Data, por muchas más, tío, gracias por compartir tu conocimiento, gracias por los tres meses, tío, muchas gracias. Tito, un día tienes que explicar las reglas de moderación del canal, que me tira abajo todos los mensajes y eso que no pongo palabrotas. Es que el Nightbot es muy Nassibot, es un Nassibot, ¿vale? Tiene malos días, tiene buenos días, es lo que hay. La regla del menor esfuerzo. No, no creo que sea la regla del menor esfuerzo, tío. Poner un ladrillo, lo estás comparando con poner un ladrillo al día, estás viéndolo del lado que no es, porque un ladrillo no cuesta nada ponerlo, pero una máquina, a eso me refiero, trasladar a nuestro campo, una máquina por día no es la regla del menor esfuerzo, porque hacerte una máquina, si te toca una media o una difícil, tienes que invertir ahí un montón de horas. No es regla de menor esfuerzo, es regla de la optimización. Es una regla para optimizar tu tiempo, ser productivo y crecer profesionalmente, tío, de la mejor forma posible. Es esforzarte por lo que puedes hacer y hacerlo lo mejor que puedas. Ahí está, tío. Pero lo justo y necesario, ¿sabes? Es en plan, canalizar la energía de tu día en hacer algo concreto y cuando termines la tarea, pues chin-pum, ya has cumplido y mañana continúas. ¿Crees que un perfil junior, como es mi caso, podría crear contenido en tweets y ser de utilidad? Tengo a punto el OBS con overlay y demás, pero también tengo un poco de síndrome del impostor. Yo os he dicho siempre que la creación de contenido es muy importante. Si queráis contenido, tío, ese va a ser vuestro currículum público. Da igual que al principio no lo hagáis bien, tío. Yo comunicaba muy diferente al principio. Eso vas mejorando poco a poco hasta que el día de mañana ya, pues, llegarás a donde tengas que llegar. Pero no tengas miedo ni vergüenza por empezar o por lo que te señalen que estés haciendo mal o por lo que veas que vas a ver que vas a ir progresando poco a poco. Quédate con eso y tú hazlo lo mejor posible y ya está, tío. Ekanhit, gracias por la suscripción, tío. Yo no puedo hacer tanto, solo suelo tener aproximadamente dos horas al día para darle. Pero suficiente, tío. Y si no es una máquina, oye, inviertes esas dos horas en aprender Python o en aprender, yo que sé, otra cosa, tío. O sea, no tiene por qué ser el hacking no va todo de hacer máquinas. También va de digerir conceptos de definiciones, de movidas y tal. Puedes invertirlo en otras cosas también. 4 años no tenía ni la secundaria. Me saqué el grado superior de ADM de sistemas CCNA LPIC1 y 2 y desde hace un año y medio trabajo de SysAdmin en Unix. Y todo gracias a disfrutar del aprendizaje. Si no, no hubiera sido capaz. Pues ahí está, tío. Gracias por los 500 bits. Es que eso también os lo he dicho, tío. Tienes que estar contento con lo que haces por un lado y disfrutar de la experiencia, tío. Porque si tú, si tu cerebro ve que no lo estás disfrutando, que estás quemado y que estás tal, vas a aprender porque al final el que la sigue la consigue y la constancia hace que el cerebro pues almacene la información durante mucho tiempo. Pero es que, tío, a más lo disfruta el cerebro y mejor te organizes a nivel de tiempo y a nivel de aprendizaje y tal y lo tengas todo bien estructurado, más vas a echarle un cable a tu cerebro para que almacene mejor la información y la retengas mucho más. Así que en ese aspecto pues tratar de eso, de no exigiros tanto que tampoco es que oye, que haya que exigirse tanto, cabrón. Que eso al final te quema. No somos dioses, somos personas y ya está, lo justo y necesario, tío. Y ya con eso pues cada día le das y mientras seas constante ya llegará el día en el que tengas tu destreza, tu cierto nivel, ya eso llegará. Yo cuando me harto de Hack the Box Academy voy a tus cursos de BUSH y así repetidamente. Pues ahí está. Eso hago yo, digerir conceptos, estoy en esa y después le metes mis par de horas a las máquinas. Pues muy bien ahí, ahí está. Somos humanos que tienen su límite. Sí, bueno, eso ya cada uno que sepa dónde está su límite, pero eso, que sabiendo cuál es tu límite pues no sobrepasarlo tampoco. Puedes hacerlo algún día, puntual, pero tampoco te quemes tanto porque lo he dicho, tío, si estás quemado el cerebro también lo asocia como algo que, joder tío, va a decir, hostia, otra vez esta mierda, además lo vas a ver como un peso, cabrón. Es como cuando te tocaba una asignatura en el instituto de algo que no te gustaba y decías, hostia tío, ahora otra vez esto, toneladas de información que no entiendo nada y ya como que te abrumaba, como que decías, guau, paso de esta clase, te daban ganas de dormir, tu cerebro ya lo asocia a que te va a suponer un alto coste a nivel mental y demás y hasta emocional para aprender esa temática que vayas a querer tocar. Entonces, tío, intenta darle un poco más de mimo y dale su tiempo al cerebro para descansar, para aprender, para digerir los conceptos y ya con eso, pues eso tío, es cuestión de organizarse bien. Sito Saitar, cuando hablas de una máquina al día dices una aparte a la que hacemos contigo en el directo. No, me refiero a la misma que hago yo, por ejemplo. O sea, con acepta la misma que hago yo, ya te estás haciendo una máquina. Eso es a lo que me refiero, tío. Tito, ¿tú cómo organizas tu to-do list para lograr algunas metas si eres constante? Pues no sé, tío, es que al final es tener un poco de disciplina. Ya somos mayorcitos, coño, yo creo que la mayoría de aquí somos mayores de edad, que bueno, independientemente de la edad que tengas, tío, la vida va de ponerte objetivos, hitos a cumplir y tratar de cumplir la mayoría de ellos, tío. Algunos saldrán, otros no, pero el ir, pues, zanjando cosas, que algunas tardarán más, otras menos, pero eso, tío, ir haciendo cosas diariamente. Y ya está, tío, es tener un poco de disciplina a nivel de aprendizaje, de tener que estudiar tus horas o tener que, sabes, en plan, tienes tus horas sagradas para estar con tu familia, tus horas sagradas para estar con tu hija, tus horas sagradas para estar estudiando, tienes que tener una disciplina ahí bien montada, tío, de decir, coño, que ya eres mayor de edad, tienes que pensar en tu futuro, si quieres tener éxito, quieres hacerte ver o lo que tú quieras, tío, te lo vas a tener que currar y eso no lo vas a conseguir estando de brazos cruzados. Es tener un poco de disciplina y pensar un poco en ti, en tu futuro, tío. Si no es que no estás pensando en tu futuro o tu futuro te importa bien poco o lo que estás tocando a lo mejor no te llama del todo la atención, que también tienes que encontrar un poco tu pasión a no ser que tengas que buscar alguna forma de sacar dinero ya de ya que ya luego mejores cosas vendrán, pero eso, tío, tienes que tener un poco más de disciplina y tomarte más en serio tu vida. Darkfeu, ojo, NMABI pa' dentro, ojo ahí, hostia, que vieja esa frase, gracias por los tres meses, tío. Imagínate que tienes ocho años con los conocimientos que tienes ahora, ¿qué es lo primero que harías? Buah, le metería un ransomware al Banco de España, ¿vale? Bueno, a todos los bancos, a nivel mundial, todos con un buen ransomware ahí puesto, ¿vale? ¿Cómo puedo volver al pasado con el conocimiento de ahora para poder ser mejor que ahora? Bueno, va a haber un día en el que en Python nos vamos a montar una máquina del tiempo para viajar al pasado, ¿vale? Así que, eso, estaros atentos que algún día pues le metemos caña. Y para tener disciplina debes tener un propósito. También es cierto, también es cierto, tío. Yo, por ejemplo, en Twitch, en YouTube y tal, tengo el propósito de hacer que nuestra comunidad crezca lo máximo posible, hacer que cada vez sea mucha más la peña que esté interesada en aprender de nuestro campo, que es de nicho, pero bueno, yo creo que estamos haciendo una labor constante diaria de que cada vez haya más peña interesada y tal, y es lo que trato de cumplir día a día, y claro, tengo un propósito. También tienes que tener un propósito en mente de a dónde quieres llegar, porque si estás dando tumbos de un lado a otro sin saber a dónde coño tienes que llegar, ¿dónde está el destino? Si no sabes dónde está el destino vas a estar dando tumbos como un bobo, hasta que encuentres lo que te gusta a lo mejor, que eso sí, pero, sabes, tienes que tratar de, sobre todo, centrarte, no en el futuro, porque ya os digo que siempre la clave es centrarse en el pasado y prestarle atención al presente, o sea, al pasado, al presente, coño, pero por lo menos tener un poco en claro a dónde queréis llegar, a dónde queréis llegar, pero no centrándoos en el futuro, sino, vale, quiero llegar aquí, ¿qué tengo que hacer para llegar aquí? Día a día, hacer esto, pues ya está, hago esto y ahora, el ahora, te metes caña y ya está, pero sabes qué es lo que tienes que hacer para llegar a ese objetivo, a ese hito, ya con eso, pues listo, y no es tan complicado, es que no es tan complicado, tío, es simplemente currártelo, tener disciplina y poco más. Tito, una duda seria, ¿tú qué papeles así de instituto, cosas así de estudio básico llevaste a tu primera empresa? Pues, en un principio, nada, tío, soy Nico, espérate un momento que te aplico un baneo, ¿vale? Ahí está, ¿vale? Pues, de papeles, de estudios básicos que llevé a mi primera, a la primera empresa en la que trabajé, el de bachillerato, tío, el papel del bachillerato y poco más, no di nada más. Yo no tengo conocimiento de lo que enseñas, pero estoy aquí, y ya me suscribí a Mastermind, ojo, muchas gracias, pues gracias, Comic Sans mola, Nani. Comic Sans mola, eh, Ismiel, pues no eres de los míos, ¿vale? No eres de los míos, o sea, yo soy de Hagner Fonts, así que me estás fallando, eh. Gracias por los 100 bits, tío, muchas gracias. ¿En tu canal se podrá practicar inglés en un canal de voz? Eh, no, eso no lo creo, tío. Y hoy me voy a repetir porque creo que es importante, ahora me autobaneo. Los pilares de la organización, entusiasmo, pasión, ganas, organización, planificación, metodología, y documentación. Ahí está. Y, también, eh, no sacrificarte tanto, eso está bien, pero, joder, cabrón, que yo cuando estaba con el hacking, cuando empecé en el hacking, que tío, yo creo que también, que, a ver, estás luchando por tu futuro y tal, también es que había dejado la universidad, y mis padres ya no me pagaban la universidad, y estaba yo con mis clases que daba particulares, para sacar un dinero para pagarme el piso, porque ya no me querían apoyar más después de todo lo que pasó, que ya os he comentado en varias ocasiones. Eh, tampoco es cuestión, de que, joder, que sacrifiquéis tanto por algo que os mola, porque, tío, también por detrás tenéis seres queridos, tenéis a peña que os quiere, eh, sabes, no olvidéis eso también, que esa es una pata fundamental, de la que yo he pecado, y creo que sigo pecando también mucho, porque me flipa lo que hago, y estoy tan metido de lleno, que las horas pasan volando, y te olvidas a lo mejor de que, yo que sé, de que está por ejemplo a lo mejor tu pareja, o que está, eh, tu madre que vive en tu casa, y no le haces ni puto caso, o, sabes, a eso me refiero, tío. Igual que la alimentación, igual que salir a dar una vuelta, que hacer ejercicio, que también peco de eso que no lo hago, sabes, también no sacrificarte tanto, y también ver la otra pata que es importante, para que ganes, aislado en conocimiento, en salud, que también hay que estar emocionalmente, en un buen estado, y a nivel físico también, o sea que, a ver si me lo aplico, un poco. Ahora dicen que, en vez de hacer ransomware, lo que hacen es descargarse tus datos, y una vez los tienen descargados, te los borran del disco duro, así si quieres recuperar los datos, la única manera es que les pidas los datos a ellos. Ojo, yo si fuera un atacante, tío, yo trataría de, hacer un algoritmo, para que solamente, se pudieran descifrar tus datos, si me enviaras una foto nude, si me envías una foto nude, ya automáticamente, pues se te desencripta toda la data, y ya tienes acceso ahí sin problema, a todos los archivos y tal, ¿vale? Eso creo que estaría bastante guay, y más que ransomware, lo llamaría, bueno, ransomware, pero, una variante, le pondría otro nombre, tío. Y yo creyendo que iba a decir algo serio, yo le pondría otro nombre, ¿eh? Yo lo llamaría, em, no lo sé, tío. Nudeware, ojo, Nudeware, oye, chavales, servís para el Black Hat, eh, Nudeware, eso, eso me ha gustado, tío, el Nudeware, te meto un Nudeware que te cagas, esa me ha gustado, tío. Tito, ¿tú crees que es posible montarme un script en Bash para programarme una novia que corra en Apache cuando cumpla 18? ¿Cómo? Para programarme una novia que corra en Apache cuando cumpla 18, ¿cómo es eso de programarte una novia que corra en Apache, tío? ¿Qué hay? ¿Novias que corren en Apache y novias que corren en Nginx? ¿O cómo va el rollo, tío? Hay un NPC por el chat, ¿vale? Detected. Entonces, Aitar, ¿también aceptarías que te dijesen que está agradecido con el de arriba así se quitaría también el ransomware? No entendí la pregunta, tío. No, no la entendí. A veces la disciplina llega luego de mucha frustración o sentirse muy acobiado con tu yo actual. Es algo que me pasó al menos sentirse que estar tirando tiempo a la basura. Bueno, pero también os digo, eh, toda esa inversión inicial que hacéis, que yo también la tuve y es que todos la tenemos, tío, cuando empiezas una nueva rama, joder, cabrón, que son muchos conocimientos y que es que ni de coña la vas a tener ya esa destreza o esa soltura de alguien que ves experimentado de más de siete años o cosas así que estás ignorándolo, que hay muchos años de esfuerzo por detrás. Pues eso, ¿qué iba a decir? No sé qué coño iba a decir. Me distrajo el Sebastraship este de mierda. Cagón la puta. Hay alguna manera de saber si mi máquina es parte de una botnet. Sí, forma parte de una botnet, ¿estamos? Es que leí la pregunta y me desconcertaste, tío. ¿Qué iba a decir yo? ¿De qué estaba hablando yo? Ah, ya lo recordé. Menos mal que tengo ahí una... Reservo una dirección en la memoria del cerebro para que cuando la cosa se tense, el puntero apunte ahí y ya vuelva a recuperar la info. Nada, es broma, se va. No fuiste tú. Me olvidé yo básicamente de lo que estaba hablando. Perdí el hilo. Nada, eso, que aislado a lo que nos pasa mucho, a muchos y a muchas cuando arrancamos en un nuevo campo, que eso, que al principio puedes tratar... O sea, a lo mejor ves que no estás progresando o como dijo el compañero que todo ese tiempo ha sido desperdiciado o estás perdiendo tu tiempo o lo estás echando a la basura, que lo estás malgastando básicamente, pero no, ¿eh? Yo por lo menos, vamos, cuando empecé en esto que al principio tenía esa frustración y lidiaba con ese malestar, ¿no? De hostia, cabrón, no estoy aprendiendo, no siento que avance, no siento que tal, todos lidiamos con esto en cualquier sector, que eso, que no lo veáis como una pérdida de tiempo, o sea, no estáis desaprovechando el tiempo, ni estáis tirándolo a la basura, ni nada, de eso nada, ¿eh? Le estáis dando caña y tenéis que darle más tiempo. Es que tengo una app que cada una hora me hace un beep y así siento que el día no pasa tan rápido, creo que eso le serviría a muchos de aquí, es que cuando amas algo, el tiempo vuela, pero ¿por qué objetivo quieres saber cuándo ha pasado una hora, tío? No sé, yo es que trato de no prestarle mucha atención al tiempo, tío, las cosas estarán cuando tengan que estar, saldrán cuando tengan que salir, con respecto a la academia, y os digo, o aprenderás lo que tengas que aprender cuando lo tengas que aprender, lo interiorizarás, cuando lo tengas que interiorizar, no sé, tío, tampoco hay que prestarle tanta atención al tiempo, el tiempo vuela, sí, coño, y envejecemos, eso al final es inevitable, pero, que tampoco te centres tanto en el tiempo, tío, o sea, que pase el tiempo que tenga que pasar, hasta que te canses, dale ahí caña, organízate como tú quieras, pero que no, o sea, yo no le metería eso para que me avisara cada hora y tal, a no ser que lo hagas por algo específico, pero, sinceramente, me da igual el trabajo que me dé el script de automatización del entorno nuevo, ojo, yorkox, solo quiero aprender cosas nuevas y que, y que mejor manera de hacer eso para ayudar a la gente que no tiene mucha idea o no tiene tiempo para instalar el nuevo entorno, pues ahí está, tío, pues esa es la actitud, te lo vas a montar en Python al final, o como lo vas a, a hacer, tío, Tito, ¿qué sistema operativo usas? Ahora mismo estoy ya tirando de Arch Linux y le hemos metido el Awesome WLM y ahí estamos operando, ¿vale? Regálale la sub a Yorkox, Tito, no me sale de los cojones, ¿vale? ¿Para cuándo una charlita con Chirou o Nate? Pues a ver, algún domingo, tío, algún domingo podríamos tratar de, de verlo, quiero pensar, y charlamos con alguno de los dos. Hoy Nate hizo directo otra vez, ayer también, creo que va a volver a los directos, eh, cuidado, competencia aquí, de ciencia y tecnología. Pero nada, Yorkox, pues muy grande, tío, brutal, o sea, tiene su curro, pero guay, muy muy guay. ¿Para cuándo haces una máquina en Among Us? Para cuando yo quiera, ¿vale? Ya es fin de mes, ya es fin de mes, hoy saldrá a la academia, que no coño, la academia sale el mes que viene, ¿vale? A finales, más o menos, ¿vale? Más o menos por ahí, os doy mi palabra. ¿Cuándo un domingo jugando al Rast con Chirou? Nah, yo no voy a estar jugando al Rast, tío, bien por él seguiré jugar al Rast, pero yo no estoy para jugar al Rast, tío, yo estoy más para otras cosas. ¿Sabi, conoces alguna otra plataforma parecida a Intelligence X, que puedas recomendar? Sí, pero están en la Deep Web profunda, esto no es coña, ¿eh? Que es de las cuales tiro para hacer cosas. Lo hago porque cuando me sentaba a usar la PC, luego miraba el reloj, y ya habían pasado tres o cuatro horas, así tengo más conciencia del tiempo que pasa. Bueno, pues, pero qué, en plan, ¿jugabas o estudiabas? Gracias por los 100 bits, tío. De todas formas, eso, no sé, yo que pase el tiempo que tenga que pasar, yo a día de hoy, por ejemplo, no me, yo miro para atrás, y digo, joder, han pasado siete años desde que dije, coño, me voy a poner todos los días a aprender ciberseguridad, aprender todo lo que pueda, y a día a día estar aprendiendo y tal. Pues, no me fijé en el tiempo en ningún momento, pero cuando miro para atrás, digo, pues mira, eh, mereció la pena el esfuerzo, la inversión, la constancia, es simplemente ser constante, tío, que pase el tiempo que tenga que pasar, ya adquirirás la destreza que tengas que adquirir cuando toque, a cada uno le llega en tiempos diferentes, pero, pero eso, tío, eh, fue simplemente ser constante, y ya está, la constancia es la madre de todas las cosas, tío. Oye, ¿sabéis por qué mi IP pública sale en Barcelona? Yo soy de Madrid, y los anuncios de Twitch me salen en catalán, y algunas aplicaciones dicen que uso VPN, alguna forma de arreglarlo, a ver, ¿qué coño? A ver, ¿me puedes pasar tu IP pública? ¿Deja que te envío un privado? Eso es raro, eso es raro de cojones. Vale, ahí está, mira a ver si me puedes pasar tu IP pública, y te la investigo un poquito ahí a ver qué cosa más rara. Marcelico, no me trates a la familia así, modera esa lengua, que si no el abuelico Falcon te dará un cocotazo. ¿Cómo que modere la lengua? ¿Qué pasó, tío? Pásasela que te ayuda, hermano. Eh, sí, yo te echo un cable, ¿vale? Pásame la IP también de la pasarela de tu router, si puedes, por favor, la privada, y trato ahí de triangularizar la IP, ¿no? Para ver dónde está exactamente, cojo la IP del router, pillo los metros en los cuales estás tú separado contra el router, tiro contra el nodo de la IP que me pases, contra tu ubicación, y ya luego ahí, pues, computo el punto medio, ¿vale? Nada, no, un espectáculo, es otro nivel ya, esto ya es hacking avanzado, pero os lo mostraré, pues, algún día cuando nos metamos con OSIN, ¿vale? Tito, ya te estás retrasando mucho para el video del entorno de Hannah Montana OS, pero sí, Tito, el día de los inocentes, haz una, uh, ¿qué día es el día de los inocentes, tío? Oye, Siri, oye, Siri, ¿qué día es el día de los inocentes? ¿Vale? ¿Es mañana? ¿El 1 de abril? No. ¿El 30 de febrero? No. Verá que no sabéis ni vosotros cuándo es la... A ver, día de los inocentes. Inocentes. Ah, 28 de diciembre, guau, pues falta un montón para eso. No, el 1 de abril es el cumpleaños de mi pareja. El 1 de abril, si queréis ahí una sorpresita que me está escuchando para que no lo escuche, eh, cuando sea 1 de abril, os vais a Twitter, buscáis a White Dragon y le dais las felicitaciones, ¿estamos? Que va a ser su cumpleaños. Que cumple ya 26, como yo, yo tenía 26 años, ¿no? O 27, joder, siempre me olvido, cabrón. Yo creo que tengo 26 años, no 27. Que te tengo en escucha mientras estoy con mis cosicas, en este caso decía el scripting y te escucho banear y chulear a nuestra family. Y chulear, qué coño. Gracias a todos vosotros por hacer esto posible. Grande, nada, grande tú, coño. Pasa el DNI y vemos cuántos tienes. Eh, vale, luego, te puedo contactar luego por privado y te paso la foto para que me asesores un poquito ahí. Tito, hoy te veo sinceramente sincero, así que, por favor, explícame cómo puedo enviar el paquetito de Facebook. Eh, no, eso, eso no se puede explicar, ¿vale? El 1 de abril es el full day, día de los inocentes para otros países. Ah, vale, bueno. Sin faltar el respeto que te comes una del Tito. ¿Cómo que pasó ahí? Tito, a veces me confundo, pero ¿dónde puedo encontrar tu academia? ¿En XX, en XX o en LiveHazmin? Te estás confundiendo, eh. Chavales, hay que prestar más atención cuando el profesor habla. Leche69.com, ¿vale? Coño. Ya cansa, tener que estar ahí recortándolos todo el rato. Yo no sé qué coños apuntáis. Esos son dominios que están ya de precated, que fueron cambiando con el paso del tiempo, tío, y los hemos ido migrando. El último, el que está a día de hoy en la academia, es Leche69.com, ¿vale? Coño, ya está bien. No confundir día de los inocentes con día de las bromas. Ojo. Ah, no es lo mismo. Bueno, pero se hacen bromas, ¿no? Los días de los inocentes. Seitar, ¿cuándo saldrá el vídeo de la configuración del nuevo entorno? ¿Vale? El 1 de abril es el día de los tontos en los países anglosajones. Ah, no jodas, hay un día para los tontos. Es el equivalente al 28 de diciembre nuestro. Ah, pues ese es mi día. Entonces, cuando cumpla mi pareja, ese es mi día, ¿vale? El día del tonto. Antes, hace muchos años, las claves de Hotmail pasaban en texto claro por una red LAN. Entonces, el chiste del paquetito sí aplicaba. De todas formas, ese vídeo no es que sea muy, muy viejo, ¿eh? Tito, ¿sabitar? Tú te has puesto en la mente de alguien que te escucha por primera vez. Imagínatelo y le dices que entre en Liv Hasmin para encontrar tu academia. Bueno, y ahí la va... No, es que ahí no la va a encontrar. Se encuentra en el otro lado, tío, no en Liv Hasmin. Es que os estáis confundiendo, ¿eh? Sí, se hacen bromas, pero es por un mal concepto que hay por las traducciones. Incluso los orígenes de ambos días son distintos. Ah, pues no sabía eso, tío. Finalmente, el nombre será Automadafucking Extreme Extract Ports Awesome. Bonito nombre, tío. Cortito, ¿no? Yo le habría puesto un poquito más largo el asunto. Exclamación Leche 69. Eh, justamente. Saludos desde Monterrey, Nuevo León, México. Estos días me he estado viendo tu vídeo de curso sobre Bash, muy complicado. Me está sirviendo mucho, agradezco tu contenido. Bueno, es complicado, pero si le das caña, al final no es tan complicado, ¿eh? Ya cuando el cerebro procesa la información, lo vuelves a coger con más fuerza y con más conceptos bien definidos ahí en la mente. Así que nada, estudia mucho, practica mucho, y ya verás que con eso lo haces todo. Buenas, me encanta el contenido que haces. Necesito consejo, he terminado ASIR y quiero tirar por ciberseguridad. ¿Qué cursos certificados me recomiendas? Sigo, sigo así, crack. Más te vale que sigas así, ¿vale? Y nada, cursos y certificados. Pues, puedes poner exclamación, certificaciones, y ahí tienes un orden que os recomendamos aquí la comunidad. Y de resto, agradecido con el mojón que hay abajo. Hostia, se va, te tocó, ¿eh? Y de resto, pues nada, quédate aquí con nosotros todos los días, cuando hagamos máquinas, y ahí vas a aprender de sobra. Cuando salga la academia, deberían poner un comando en Twitch para poner leches69 y que el bot te drope el link de la academia. Estaría guay, tío. Eso estaría guay. Pero, pero bueno. Tito, lo de Osin lo dices de coña o algún día nos enseñarás algo. No, eso es muy turbio. Lo de Osin, eso no se puede mostrar. Estamos, por lo menos como lo hago yo, eso no se puede mostrar. Sabi, ¿para cuándo un vídeo de Omegle? Hostia, Fair Productions, muy ingenioso lo de poner la, la curva, bueno, la curvatura, el esto en, ¿cómo se llama? Lo del, en modo cursivo, para llamar la atención, ¿no? ¿Me has llamado la atención? Pues, para cuando yo lo diga. Vale, yo soy el creador de contenido, yo decido cuando salen las cosas. Ejercicio propuesto. Escribe un script que realice operaciones aritméticas básicas como suma, resta, multiplicación, división. El script se llamará XX y funcionará de la siguiente manera. Punto, dale 20, 4, 5. Implementalo de manera que funcione con muchos argumentos. Pues mira, por ejemplo, eso es un buen ejercicio de bash. No está mal. Joder, hace frío, ¿eh? Tengo un frío. Chavales, me llegará la silla mañana, tío. ¿Me llegará mañana la silla? Yo espero que sí, ¿eh? Que, joder. Mira, me la enviaron el jueves, se supone. En la web pone que de 5 a 8 días llegan, por tanto, jueves, viernes, sábado, domingo, supongo que no se cuentan, a no ser que esté en tránsito ya en el avión o en el barco, o lo que sea. Así que nada, jueves, viernes, lunes, martes, mañanas, miércoles. Pues no lo sé, tío. ¿Con cuántos años empezaste en ciberseguridad? Con 8, con 8 años. No, Nacho, eso ahí no cuela, ese CTI aquí en tweets, no lo creo. ¿Te imaginas? 49, te pone ahora. La silla llegará, pero por parte. Buah, te imaginas, me llega una rueda y después lo tienes que ir montando poco a poco. Espero que no, tío. Los de aduanas la están disfrutando. Nada porque te viene empaquetada, tío. Te viene empaquetada y no creo que esté... Vamos. Bueno, aunque la pueden desempaquetar también, pero nada, no lo creo, ¿eh? Inyección de alert en Twitter no funciona. Nada, aquí eso no funciona. Hay un vídeo de YouTube donde explotan un XSS en Twitch, pero algo antiguo, ¿no? Quiero pensar. Entonces, hay tal, es tan buena silla que se la quedó el transportista. Adiós, silla. Joder, espero que no, tío. Pero podría ser perfectamente, ¿eh? Tito, ¿es verdad que si pones tu contraseña no te deja enviar el mensaje? Eh, sí, quien lo quiera probar, pues lo puede confirmar, ¿vale? O sea, no entiendo que el mejor certificado entonces es OSET, ¿no? Según el comando de, me refiero. Tito, si no llega, les podemos hacer una visita. Cita H4X0R a la empresa. Eh, Sacre One, gracias por el Prime. Sí, nada, eso yo luego le meteré un ransomware a la compañía. Si no me llega esta semana, yo les meto un ransomware, ¿vale? Se van a enterar. Esperemos que lleguen. De todas formas, y no, lo del OSET, o sea, lo de exclamación certificaciones, no es que vayan desde la menos recomendada a la más recomendada, no. Es el orden que recomendamos seguir para ir aprendiendo de forma progresiva. Pero no es que una sea mejor que la otra, ¿eh? La OSET está al final, pero porque exploit development es algo medianamente avanzado y que no lo voy a poner al principio. O sea, es el orden de certificaciones que te recomendamos. Que primero, te saques el CPHE, luego el CHEE, luego el de mastermind, si queréis, pues ahí, ese orden. Tito Savitar, pool, que llega antes a la silla, ve la academia. Pero, ¿se puede mantener un pool por varios días? ¿Se puede mantener un pool por varios días, tío? ¿O no? ¿O cuando tienes que ir a canjear los puntos del público? Lo digo porque podríamos hacer, eh, no, no, ah, vale, qué putada. Porque podríamos haber puesto una palacilla, en plan, oye, llega esta semana y si el viernes, o no, hasta el domingo, si el domingo no nos llega, pues entonces canjeamos los puntos de lo que hayáis apostado. Eso habría estado guay. ¿Te ha pillado la huelga de transporte? Ya, también supongo que es por eso, porque también cuando les llamé el lunes, mmm, les dije ayer si me podían pasar un código de rastreo del paquete y tal, y me dijeron que iban a ponerse en contacto con la empresa de transporte y que nos iban a, que me iban a enviar un correo y no me han enviado nada. O sea, que a lo mejor es que no les está, respondiendo, vete tú a saber. Tendremos primero que comprobar el número de parámetros y capturar que no estén seguidos dos parámetros, tipo operador igualmente si parámetro introducido es, bueno, eso que cada uno lo haga si quiere, y ahí ya pues, timpum. En España también se hacen huelgas. Sí, sí, que yo sepa, sí. Entonces, desde tu experiencia, ¿qué consejo puedes dar para aprender más sobre redes? Ya que me interesaría aprender más sobre ellas. Pues para redes, tío, no sé. Sabes lo que puedes hacer también, tío. Ir a una universidad, pero sin pagar. ¿Sabes? Por ejemplo, hasta donde yo sé, el Steve Jobs este, él iba a distintas carreras, de peña sobre todo, que estudiaba diseño, para el tema de la fuente, hasta donde yo sé, el tema de la fuente, de... Arroba S4 Vitaar, imagina que la no llegue en esta semana y le cuelen un ransomware a la compañía y alguien se tope con este directo regrabado. Pues nada, te amo, tío, me voy al gym. Por cierto, ¿cuándo sale la academia? La academia sale ya, ¿vale? Sale ya de ya. Después del directo ya está disponible. Ya sabéis en qué dominio. Gracias por los 100 bits, Lucifer. Y na, pues que te cunda ese gimnasio. A las... 12 casi de la noche, ¿qué cojones, tío? Pues eso, que tú te puedes ir a una universidad, te sientas ahí y te puedes sentar... O sea, puedes sentarte y escuchar. En plan, eso es lo que hacía Steve Jobs, por ejemplo, con el tema de la fuente de Apple y tal, de algunas cosas. Hasta donde cuenta la historia, él iba a algunas clases de carreras en las que no estaba apuntado, se sentaba y tomaba ideas de varias cosas a la vez, de varios sitios, de varias carreras y tal. Eso lo puedes hacer. ¿Quieres aprender de redes? Pues ponte como oyente, no vas a poder hacer prácticas ni nada, pero si quieres ahí aprender de un profesor, a lo mejor te lo explica alguien chulo, pues te puedes sentar, tío. Cocos, gracias por los 100 bits. Tito, pertenezco al grupo que está desesperado por el entorno. Conseguimos el tracking del envío de tu silla y le hicimos un desvío al paquete. Cuando salga el entorno, todo volverá a la normalidad. Ah, qué cabrón. La silla me la envías ya. Estamos, si no, no va a salir ningún vídeo de ningún entorno ni nada. Tito, cuenta tu experiencia haciendo la SSP. El otro mes arranco el curso y en aproximadamente dos meses hago el examen y me siento asustado. Te pondrás un poco nervioso al principio. Ya has comentado la historia en ocasiones, pero nada, te pones un poco nervioso al principio, pero, pero nada, pues no sé. tendrás que lidiar con ello hasta el día, bueno, hasta el momento en el que entres en calor y ya le metas caña. El mío fue complicado, al final se logró aprobar, lo aprobé con un 8. Hay una máquina que nunca pude tocar de 20 puntos, pero las restantes las había hecho todas y nada, pues eso, es complicado, pero si estás centrado y le das caña, pues, poco más. Sider, ¿puedes leerte esto al revés? Sí, puedo leerte esto al revés, ¿vale? ¿sabes? ¿Conoces al bananero? ¿Qué te pasa Dova King con el bananero? Que te estoy leyendo todo el rato ahí escribiendo lo mismo una vez que te estoy ignorando. Si te ignoro, ¿por qué insistes con el tema del bananero? ¿Qué quieres que te responda del bananero si no lo conozco de nada? Y bueno, ya está, ya te he respondido. Contento. Quito, ¿cuánto tiempo tengo de acceso si compro tu curso de hacking ético? A la Academia de Mastermind son suscripciones mensuales, pero tienes trimestrales, creo también, y anuales. Y en la mía, pues será más o menos el mismo plan, pero tiene otro precio. ¿Lograrás traer al stream a un psicólogo? Esperemos, tío. Yo espero que sí. No creo que sea tan complicado. Buscaré y a ver qué es lo que podemos hacer. ¿Sabes qué tanto merece la pena el CPH? Está guapo, pero luego a nivel de cuando te toque hacer el examen te va a dejar mucho que desear. Te vas a quedar en plan triste. Te va a... A no ser que lo hayan cambiado ya, pero yo cuando me hice el examen, joder, cabrón, me quedé con mal cuerpo. Fue en plan, hostia, cabrón, ¿esto qué coño es? ¿Me cago en la puta? ¿Esto qué coño es? Es muy, muy fácil. O sea, es muy lamentable. O sea, es categoría lamentable, denigrante, categoría denigrante. Y lo digo tal cual públicamente porque es que es una mierda, tío, el examen. Tienen que mejorarlo. Ya habrán cambiado, seguramente. Yo me lo saqué hace cuatro años, cinco creo, no me acuerdo por ahí. A lo mejor lo habrán cambiado, pero es que conozco a Peña que se ha sacado recientemente la certificación y les cayó lo mismo. O sea que creo que no lo han cambiado. Y joder, cabrón, un poquito más de... de fuego, de chispa, ¿no? Con las cosas, coño. No puedes poner semejante mierda. Joder. Tito, ¿para cuándo invitas a Jeff Bezos al directo? Le hablé esta mañana justo por Signal. Estuvimos charlando y tal por videollamada y nada, me comentó que está muy liado, que ahora mismo no puede y nada, le pillé en un mal momento. Estaba sacudiendo la nutria y nada, ya me dijo que a ver si en otra ocasión le pillé en un buen momento y lo puedo traer, ¿vale? Act for you forever and ever. Llevo un mes en la academia y ya me considero que puedo empezar a trabajar. Es todo un hackeo a la mente. Pues justo, hay peña que estoy viendo que se cree que la academia se llama for for you. Cualquier cosa, tío. Proutx, gracias por el Prime. Esperemos que siga siendo fácil para cuando acabe las malditas recuperaciones. El CPH dice, ¿es más fácil el CPH o el EJPT? El CPH. El CPH sin duda es mucho, mucho más fácil. O sea, yo el CPH lo veo como una certificación la cual... Si queréis sacaros una certificación la cual aprobar, pues ahí está. CPH. Tal cual. Porque no es tan... Si haces bien el informe y luego haces lo que te toca a nivel de pentesting, que... Es que es una tontería, tío. Banealo, please. Vaya niñato. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Vaya niñato. ¿Quién? Hostia, Rutkid. Te tensaste fuerte. El culo se te acaba de abrir. ¿Qué pasó? El tío ese. A ver, ¿quién? No estoy... Ah. ¿Qué página recomiendas para geolocalizar con la IP? Ah, vale. Ya la estoy viendo. Ya la estoy viendo. Eh... File Productions. Te voy a hacer un truco de magia. Esta mod... Te voy a hacer un truco de magia. ¿Vale? Eh... Atento. Atento ahí, eh. Atento. Atento ahí a una cosa. ¿Vale? Eh... Fue un ban, pero con sorpresa. Tiene sorpresita. Tiene... Hay un paquetito de Facebook que le he enviado. Eh... Nada. Gózatelo, ¿vale? Disfrútalo. En serio, ¿sabes? Deberías darle un poquito a los sim. Sería bastante interesante. Nah, nah, nah. Paso. En ese momento, Zell se sintió el verdadero terror. Ahí está. ¿Qué van a haber cambiado el examen del CPHE? Es más, ni se molestaron en hacerlo. Son máquinas de CTF. Ah, ¿te lo has sacado recientemente? Joder, cabrón. Pues es que es una... Es lamentable. Lo he dicho. Si te quieres sacar una certificación. La cual apruebes. Bueno, no de potra. Sino... Porque sí. Pues ahí. Si quieres hacer algunas que sean más desafiantes. Pues ya las restantes que hay. ¿Vale? Eh... Bueno, chavales. Pues nada. Me estoy meando. Y tengo ganas de sacarme ahí el... El pepino. Para vaciar. Tengo el tanque muy lleno. Ya han pasado tres horitas. Hemos estado ahí... Viendo el nuevo entorno. Haciendo una nueva máquina en el nuevo entorno. Hemos aprendido cosas en cuanto a fuente. Respecta. Eh... Vamos a quitar esa Comic-son de mierda. O Comic-sans. Como se diga. Que se lió. Se lió fuerte. ¿Vale? Pero de resto. Está guapa. Está bastante guapa. Mea aquí menor que tres. Ojo, Coco. ¿Qué te ofreces? Voluntario. Venga. Pues ahora... Espérate ahí. Tú quédate ahí. Espera. Y ahora voy... Ahora voy para allá. ¿Vale? Pero nada. Gracias por la oferta. Eh... Nada. Eso. Gracias a todos por estar en el directo de hoy. Gracias a todos por las suscripciones, tío. El apoyo ha sido demencial. O demencial. Os quiero un montón. Sois la polla, tío. Espero que os sirvan estos directos aislados a aprender. Yo qué sé, tío. Para tratar de ser mejores personas. O mejorar vuestra técnica de estudio. No es que la mía sea perfecta. Pero yo qué sé, tío. Cuando tenemos estas charlas... Aisladas las máquinas y tal. Espero que os sirvan de algo. Y que... Yo qué sé, tío. Que os lo estéis pasando bien. Y disfrutéis con nosotros. Espero que sí. Pues nada, chavales. Eso. Eh... Se os quiere un montón. El directo este lo resubiré al canal secundario. Para que tengáis ahí acceso a... El Growitab de la máquina de hoy. Y poco más. Mañana nos vemos a las 9 horas de España Peninsular. ¿Vale? A la misma hora de siempre. Nada. Un abracito. Nos cuidamos. Y nos... Eh... Vale. Venga. Chao. Vale.